Hola amigos. ¿Cómo están? Espero que les guste mi contenido. Quiero que pasen por mi Patreon para que tengas algunas ventajas. Subo novelas casi diario más que en Youtube. Hermione tragó saliva nerviosamente y dijo. No me refiero a nada más. Solo creo que a este curso no le puede faltar práctica. El semestre pasado, el profesor Agrit nos llevó a ver criaturas mágicas todos los días. Creo que aprenderemos mucho. Un britge miró a Hermione con frialdad y dijo. Señorita Granger, siéntese, Gryffindor deduce 10 puntos. Hermione se sentó con una mirada de desconcierto, su cara en blanco y un poco de ira mezclada con ella. Un britge dijo con indiferencia. No me importa el conocimiento que aprendas, mi responsabilidad es dejarte aprobar el examen. Si no apruebas el examen, será inútil si aprendes más. Los estudiantes miraron a un britge sin comprender. Era la primera vez que escuchaban los extraños pensamientos de un britge. 3-5-0 Un britge continuó. Te daré dos libros más después. Todo lo que tienes que hacer es memorizar todos los puntos de conocimiento que contiene. No necesito que hagas el resto. Los estudiantes ya están atónitos. ¿Es este método de enseñanza la legendaria enseñanza china de relleno de pato? Harry se puso de pie y se preguntó. Profesor a un britge, ¿por qué dedujo puntos de Gryffindor? Hermione no hizo nada malo. Un britge dijo con frialdad. Debería ser castigada por cuestionar lo que hice, querido señor Potter, debido a sus acciones, decidí deducir 10 puntos de Gryffindor porque le faltó el respeto al profesor y no estuvo de acuerdo. Habla. Harry apretó el puño y quiso seguir hablando, pero Ron lo retenía firmemente a un lado. Veruno y lo tres red china. Ahora cualquiera podía ver que un britge estaba construyendo su propio prestigio y, lamentablemente, Hermione y Harry se habían convertido en víctimas de su masacre. Al ver que los estudiantes de abajo se atrevían a enfadarse pero no hablar, un britge sonrió triunfalmente cuando estaba a punto de hablar. Una voz llegó con frialdad. Profesor a un britge, no estoy del todo de acuerdo con su enfoque. Es imposible que los estudiantes aprendan algo. Todos los estudiantes miraron el lugar donde se estaba produciendo el sonido y un britge volvió la cabeza con frialdad. La persona que acaba de hablar es Junye. La expresión de un britge cambió, y Junye estaba derribando su plataforma de nuevo. Un britge dijo en mal tono. Junye, ¿qué quieres hacer? Junye sonrió levemente. Profesor a un britge, ¿qué puedo hacer? ¿No dijo eso ayer? Todos tienen derecho a hablar. ¿Hay algún problema conmigo para expresar mis propios pensamientos? Un britge respiró hondo y se obligó a mantener un buen humor. Ahora un britge no pudo evitar querer enojarse cuando vio a Junye. Reprimir este tipo de ira hizo que un britge se sintiera muy incómoda. Un britge dijo, esta es mi clase. Habla sin mi consentimiento. ¿Crees que esto es lo que debes hacer? Junye dijo con indiferencia. ¿Pero tu método de enseñanza ha sido aprobado por otros profesores en Hogwarts? Claramente eres una educación orientada a las pruebas, y la educación para afrontar las pruebas no beneficia a los estudiantes. Un britge pisoteó ferozmente y dijo, Junye, esta es mi clase. ¿Por qué me estás hablando de mi clase? ¿Qué puedes saber, niño de quinto grado? Junye dijo, no olvides que también soy profesor de defensa contra las artes oscuras. Y al menos entiendo que nunca he visto algo real, y nunca entenderé la verdad de tal cosa. Un britge gritó, tu tarea principal ahora es aprobar el examen. ¿Qué estás haciendo con tantas otras cosas? Junye dijo con indiferencia. Entonces quiero preguntar, una persona que ha pasado el examen de mago pero no puede usar magia, y una persona que puede usar magia pero no ha pasado el examen de mago, ¿quién es el verdadero mago? Un britge se estancó y no supo cómo responder a Junye por un tiempo. Junye continuó. Vinimos a Hogwarts para aprender todo tipo de conocimientos mágicos, para que podamos convertirnos en verdaderos magos, en lugar de aprobar varios exámenes y finalmente graduarnos. Tan pronto como la voz de Junye cayó, los estudiantes inmediatamente estallaron en aplausos y sintieron ganas de demostrárselo a un britge, a Riyermione también miraron a Junye emocionados, era Junye, y sólo Junye podía discutir tan felizmente contra un britge. Al escuchar los aplausos de los estudiantes alrededor de un britge, el fuego sin nombre en su corazón se hizo más fuerte, y la expresión tranquila de Junye frente a él pareció burlarse de sí mismo. Cloud. Noche. Un britge escupió estas dos palabras con fiereza, y la ira en sus ojos podría quemar a Junye a cenizas. Junye dijo con indiferencia. Profesor a un britge, con su método de enseñanza, espero obtener la aprobación del profesor Dumbledore, de lo contrario, me temo que no puedo estar de acuerdo con eso. Un britge respirando, apretó los dientes y dijo. Parece que aún no lo sabes. Llamé al Ministerio de Magia anoche para aclarar mi opinión sobre Hogwarts. El Ministerio de Magia está muy de acuerdo con mis ideas, así que me han ordenado que lo haga. Establezca reglas en Hogwarts sin la aprobación de Dumbledore. Junye frunció el ceño. Inesperadamente, un britge se movió tan rápido. El Ministerio de Magia en realidad había acordado con ella hacer regulaciones en Hogwarts. Parece que el Ministerio de Magia ha estado insatisfecho con Dumbledore durante mucho tiempo, y finalmente quiere tratar a Hogwarts y Dumbledore. Comenzó. Un britge gritó. Señor Filch, entre. La puerta del aula 0-5 se abrió y Filch entró con una sonrisa abierta, sosteniendo un marco de madera, bolígrafo, papel, martillo y otras cosas en la mano. Junye entrecerró los ojos ligeramente. Un britge es un elemento absoluto que se opone a los magos mestizos. Esta actitud es exactamente lo que Filch tenía en mente. Por lo tanto, no es de extrañar que Filch se convierta en el ayudante de un britge. Un britge se rió y dijo. Quiero administrar esta academia de magia agonizante. Filch es mi ayudante. Él colgará todas las reglas que puse en la pared fuera del salón de clases. Si alguien viola mis reglas, será expulsado de la escuela directamente. Los estudiantes tomaron aliento y miraron a un britge con incredulidad y ya realmente poseía un poder tan grande. Un britge miró fríamente a Junye y dijo. Señor Filch, estoy formulando la primera regla ahora, y todos me escucharán. Junye miró a Filch débilmente, cuando Filch vio a Junye, instintivamente se encogió, pero aún así, mordió la bala y extendió el papel, preparándose para escribir las reglas de un britge. Mira cabello, hilo, chino, texto, red. Un britge dijo fríamente. El primero, no contradiga al profesor. Los que lo violen serán expulsados. Las palabras de un britge sorprendieron a los estudiantes, si decía eso, ¿no sería expulsada directamente si alguien no fuera agradable a la vista? Filch escribió las reglas en papel y las colocó en un marco de madera, sosteniéndolo en su mano y sonriendo triunfalmente, como si hubiera dominado el poder. Un britge vio las expresiones de miedo de los once estudiantes a su alrededor y dijo. Señor Filch, cuelgue esto en la pared de afuera. Filch rápidamente recogió la maza y salió por la puerta del salón de clases, se oyó un sonido de clavos golpeando y rompiendo del caballo afuera. Un britge miró a los estudiantes a su alrededor y dijo triunfalmente. ¿Alguien tiene una opinión ahora? Harry Hermione cerró la boca conscientemente, y los estudiantes que habían sido aplaudidos tanto en ese momento inclinaron la cabeza. En este momento, ¿quién se atrevería a saltar, después de todo, ser expulsado no es algo divertido? Tengo una opinión. La voz familiar de Junie sonó en el aula, y todos miraron a Junie al unísono. En este momento, se atrevieron a enfrentarse a un britge. Junie no tiene miedo de ser expulsado. Junie sonrió juguetonamente y miró a un britge débilmente. Un britge dijo enojada. Junie. ¿Quieres ser expulsado? Junie parecía inocente y dijo. Por supuesto que no quiero. La cara de un britge se sonrojó y dijo. ¿No escuchaste las reglas que acabo de hacer? Serás despedido directamente contra el profesor. Te han despedido. Junie abrió las manos y dijo a la ligera. Profesor a un britge, no solo soy un estudiante, también soy un profesor en Hogwarts, tiene las calificaciones para expulsar al profesor. El rostro de un britge se volvió frío y los músculos de su rostro se contrajeron inconscientemente debido a la ira. Junie sonrió y dijo. Si quieres expulsarme, date prisa y solicita las calificaciones con tu ministerio de magia. Un britge tembló de ira, señalando a Junie y sin habla. Junie se sentó con la espalda recta, sin prestar atención a un britge. En el corazón de Junie, un britge era solo un payaso radiante y no tenía nada de qué preocuparse. Un britge respiró hondo y dijo. Junie, siéntete orgulloso, no serás arrogante por mucho tiempo. Junie entrecerró los ojos ligeramente y no habló. En la oficina de un britge, las paredes circundantes son de color rosa, lo que es incompatible con las paredes rugosas de Hogwarts. Hay fotos de gatos colgando de las paredes, que se ven muy extrañas. Un britge estaba sentado en su asiento, y el gran suéter rosa estaba extendido sobre la silla, luciendo como un gran sapo rosado tirado allí. Un britge miró fijamente la pared rosa, su rostro enrojecido. La actitud de Junie en clase en ese momento enfureció completamente a un britge. En este momento, un britge estaba pensando en cómo vengar a Junie. Pero un britge descubrió tristemente que incluso si ahora tiene el derecho de establecer reglas en Hogwarts, ella es solo una profesora en Hogwarts, en la mayoría de los casos apunta a estudiantes, y no hay forma de enfrentar a un profesor como Junie. Si no puedes apuntar a profesores y personas por encima del nivel de profesor, un britge no tendrá la capacidad de dominar Hogwarts. Un britge se puso de pie con fiereza. Sabía muy bien por qué la enviaron a Hogwarts. En la superficie, el Ministerio de Magia prestó gran atención a la educación de los nuevos magos. Pero de hecho, era porque el Ministerio de Magia estaba demasiado preocupado por Dumbledore y quería reemplazar el lugar de Dumbledore. Pero ahora un britge no puede castigar ni siquiera a un profesor, entonces, ¿de qué estás hablando de reemplazar a Dumbledore? Necesita más poder. Un britge abrió el cajón y sacó una pequeña caja de madera llena de un pequeño polvo brillante, que era polvo flow. Un britge tomó un puñado de polvos flow y caminó hacia la chimenea de su oficina. El Ministerio de Magia. El cuerpo de un britge fue rodeado por un estallido de llamas verdes y desapareció en su lugar en un instante. Un britge apareció en la chimenea de la avenida del Ministerio de Magia, frente a la cual estaba la avenida del Ministerio de Magia donde la gente iba y venía. Mucha gente pensó que la persona que apareció era en realidad un britge, y saludaron a un britge con entusiasmo. Antes de que un britge se convirtiera en el profesor Hogwarts, él era el viceministro del Ministerio de Magia y era una persona de alto poder. Es por eso que un britge odia tanto a los profesores y estudiantes de Hogwarts. Un britge estaba acostumbrada a ser respetada, y de repente se fue a un lugar donde todos eran iguales y nadie se respetaba a sí mismo. ¿Cómo podría soportarlo? Un britge caminó arrogantemente hacia la parte más profunda del Ministerio de Magia, para obtener los derechos de Hogwarts, necesitaba a esa persona. Con él y Fugge. Un britge llamó a la puerta de la oficina de Fugge. Según el entendimiento de un britge de Fugge, Fugge ahora debería estar en la oficina para recuperar el sueño. ¿Quién? La voz perezosa de Fugge llegó desde la oficina. Un britge ordenó su ropa, sabía que Fugge prestaba mucha atención a estas cosas y dijo. Soy yo, Dolores Hane un britge. La puerta de la oficina de Fugge se abrió lentamente, y Fugge dijo con una mirada de disgusto, señora. Un britge, ¿no debería realizar su trabajo en Hogwarts? Fugge se veía perezoso, y realmente estaba durmiendo hace un momento. Un britge dijo seriamente. Señor ministro, mis acciones en Hogwarts no van bien. Fugge frunció el ceño y dijo. No te he dado el derecho de hacer reglas en Hogwarts a voluntad. ¿Por qué todavía no va bien? Un britge dijo. Señor ministro, aunque este es el caso, yo solo soy un profesor en el análisis final. Mi derecho solo puede administrar a los estudiantes. No puedo hacer nada a los profesores o profesores de arriba. Mira lana, línea, medio. Texto, neto. Fugge frunció el ceño y dijo. ¿Qué quieres decir? Un britge reflexionó un rato y dijo. Quiero decir, si el señor Fugge quiere que controle Hogwarts, está lejos de ser posible con el poder que el señor Fugge me da ahora. Fugge miró a un britge con frialdad, la cintura de un britge estaba recta y no había expresión en su rostro. Fugge negó levemente con la cabeza y dijo. Imposible. Nuestro ministerio de magia solo tiene el poder de administración sobre Hogwarts, pero todos sabemos que Hogwarts es en realidad de Dumbledore. Es el ministerio de magia el que te permite hacer regulaciones libremente. El límite es alcanzado. Los músculos del rostro de un britge se contrajeron levemente, tratando de discutir, pero en este caso, yo, está bien. Fugge negó con la cabeza ligeramente, con una expresión de impaciencia en su rostro, y dijo. Vuelve a Hogwarts, siempre habrá una manera. Un britge apretó los dientes, la expresión de su rostro cambió varias veces y dijo. El señor Fugge todavía no sabe dónde estoy trabajando en Hogwarts, dónde está la mayor resistencia que encuentro. Fugge sonrió levemente y dijo. No te lo dije antes. Aunque Dumbledore es genial, también tiene sus defectos. Ama demasiado a sus estudiantes. Puedes aprovechar su debilidad. No estoy hablando de Dumbledore. El rostro de un britge volvió a la calma. Fugge se sorprendió y miró a un britge de una manera perpleja, realmente no podía pensar en Hogwarts sino en Dumbledore que podía influir en un britge. Un britge miró a Fugge a la ligera y dijo. Es Junye. Fugge frunció el ceño y un britge captó este pequeño movimiento. Harry un britge estuvo presente en el juicio, y la colisión de Junye con Fugge en ese momento también vio a un britge. Un britge, naturalmente, conocía la enorme insatisfacción de Fugge con Junye en su corazón. Fugge levantó la cabeza, miró a un britge y dijo. ¿Qué le pasó a Junye? Un britge chasqueó la boca y dijo. Me trató mal en Hogwarts, incluso si sabía que fui enviado por ti. Fugge resopuló suavemente y dijo. Ese chico Junye no tiene ley, solo quieres provocarlo lo menos posible. Un britge se rió. Yo tampoco quiero meterme con él, pero señor Fugge, ¿le permitirá promover la resurrección del hombre misterioso? El rostro de Fugge cambió, sus ojos mirando a un britge, como una bestia que puede comerse a la gente. Fugge dijo cruelmente. Junye está difundiendo este rumor de nuevo. Un britge sonrió y no habló, ni negó ni confirmó. Fugge se puso de pie, su rostro no pudo contener su ira y dijo. ¿No negó el ministerio de magia este asunto? Nadie le creerá. Un britge dijo con una expresión de pesar. Pero siempre hay personas que no pueden mantenerse al día con su coeficiente intelectual y creen ciegamente en los rumores, no es así. Auge. Fugge golpeó la mesa con la mano y dijo. Debes evitar que esto suceda. Un britge sonrió levemente, sabiendo que su solicitud había sido aprobada. Fugge entrecerró los ojos y dijo. Te ordenaré que seas el defensor del pueblo supremo de Hogwarts, con el mismo poder que Dumbledore. Un britge dijo con una sonrisa de suficiencia en su rostro, ¿Dumbledore estará de acuerdo con esto? Fugge dijo enojado. ¿Se atreve a estar en desacuerdo? ¿Qué es? Soy el ministro de magia. Un britge se rió y dijo. Como se esperaba del señor ministro, la persona que puede controlar todo el ministerio de magia es realmente extraordinaria. Fugge resopló pesadamente, un britge le dio las gracias y salió de la oficina de Fugge. Hogwarts, fuera del aula del curso protegiendo criaturas mágicas. Fugge se burló, sosteniendo su propio martillo y clavando un marco de plantilla en la pared. Muchos estudiantes corrieron a reír y querían ver qué regulaciones habían formulado esta un britge humillada por Junie. El marco de madera clavado en la pared dice a lo grande. El ministerio de magia ha nombrado hoy a la profesora un britge fiscal suprema de Hogwarts, con efecto inmediato. También hay una marca de agua utilizada por el ministerio de magia bajo este aviso, que parece ser lo mismo. Tan pronto como los espectadores vieron el aviso, nadie pudo reír. Mucha gente todavía recuerda la provocación de Junie contra un britge en la clase hace dos días, y se ha difundido ampliamente, mucha gente sabe que un britge no tiene nada que ver con Junie, quien también es profesora. ¿Quién sabe que en sólo dos días, un britge se ha convertido directamente en inspector supremo de Hogwarts, lo que significa que si Junie vuelve a provocar a un britge, un britge también tiene derecho a expulsar a Junie? Los estudiantes se reunieron frente al aviso y siguieron tuiteando, todos decían que un britge era muy difícil entre bastidores y que Hogwarts iba a sufrir. ¿Qué estás mirando? Mkwanagall pasó por aquí, y vio una gran cantidad de estudiantes rodeando de esta manera, acercándose con curiosidad. Los estudiantes inmediatamente se hicieron a un lado para que Mkwanagall pudiera ver el último aviso en la pared. Buen lizao. Mkwanagall abrió la boca con sorpresa después de leer el aviso, y no escuchó nada sobre este incidente. Originalmente, Mkwanagall pensó que un britge había sido capaz de hacer reglas en Hogwarts a voluntad. Era demasiado. ¿Por qué de repente un britge se convirtió en la principal fiscal de Hogwarts? ¿Entonces iba a cambiar el cielo en Hogwarts? Profesora Mkwanagall, ¿es verdad? Preguntó un estudiante con expresión de desconcierto. Mkwanagall negó levemente con la cabeza y dijo, no sé, le preguntaré al profesor Dumbledore. Tan pronto como terminó de hablar, Mkwanagall se fue de aquí a toda prisa. Oficina de Dumbledore. Mirar. Yarn, sitio web chino. Mkwanagall llegó a la oficina de Dumbledore a través de la escalera de caracol, Dumbledore se burlaba de Fox con gran interés. Algus, ¿sabes lo que está pasando afuera? Preguntó Mkwanagall apresuradamente. Dumbledore levantó un poco la cabeza y dijo, ¿de qué estás hablando? Mkwanagall dijo solemnemente. Un britge fue nombrada defensora del pueblo supremo de Hogwarts. Dumbledore sonrió con calma y dijo, dijiste esto, por supuesto que lo sé. Después de todo, sigo siendo el director de Hogwarts. Mkwanagall dijo ansiosamente. Algus, ¿por qué sigues así? ¿Cómo puedes tolerar que esto suceda? Dumbledore se reclinó en su asiento y dijo a la ligera. Después de todo, es la orden del ministerio de magia. No puedo evitar ejecutarlo. Mkwanagall negó con la cabeza y dijo, este no es tu personaje, Algus, solías no tolerar este tipo de cosas. Dumbledore miró a Mkwanagall y dijo en voz baja, Minerva, ¿sabes de quién sospecho ahora? Mkwanagall se sorprendió, naturalmente lo sabía, ¿pero qué tenía esto que ver con que un britge fuera la fiscal suprema? Dumbledore suspiró y dijo, hay contradicciones dentro de nosotros. Si esperamos que el conflicto estalle en un momento crítico, será un golpe fatal para nosotros. Mkwanagall ya entendía un poco los pensamientos de Dumbledore y vaciló. Entonces, Algus, tus pensamientos son, Dumbledore asintió y dijo, preferiría perder la fuerza pero la unidad de nosotros que los aparentemente poderosos pero contradictorios. Mkwanagall suspiró y dijo, entonces dejaste que un britge se metiera con eso. Dumbledore negó con la cabeza ligeramente y no dijo nada. Mkwanagall nobel.com En este momento, Hogwarts había sido detonado por este mensaje explosivo, y todos los estudiantes y profesores estaban discutiendo este asunto. Cuando un britge llegó por primera vez a Hogwarts, la primera impresión de los estudiantes de un britge no fue amistosa. Además, se enfocó deliberadamente en el orgullo de Hogwarts, lo que hizo que los estudiantes sintieran que un britge era muy molesto. Pero es una persona así la que se convirtió en el inspector supremo de Hogwarts, ¿cómo podría esta noticia no hacer que los estudiantes sintieran pánico? Biblioteca de Hogwarts. Junie estaba mirando cuidadosamente algunos libros que registraban la historia previa del mundo mágico, queriendo ver si podía encontrar la historia de Meilin. Junie también quería ir al distrito para revisarlo. Aunque no esperaba encontrar la llave de Salomón, también quería encontrar algunas noticias relacionadas. Es profesor, puede escribir por sí mismo y es el alumno más conveniente para navegar por el área. Sin embargo, es una lástima que el área de la policía ahora esté cerrada por alguna razón. Es difícil para Junie colarse y encontrar información en poco tiempo. Junie tuvo que buscar algunos libros de historia de la época de Meilin. Señor Jun. Una voz apresurada sonó fuerte, y Harry jadeó y corrió, luciendo muy ansioso, seguido por una Hermione urgente. Junie dijo aturdido, ¿qué pasa? A juzgar por la urgencia de los dos, Junie pensó que Hogwarts había sido atacado. Harry tomó la mano de Junie y dijo, señor Jun, debe tener cuidado. Un bridge es ahora la inspectora suprema de Hogwarts. Junie dijo aturdido, ¿un bridge? Hermione asintió rápidamente y dijo, Junie, no te enfrentes con un bridge durante este tiempo. Esta fiscal suprema es muy poderosa, Dubai, igual a Dumbledore, y lo más importante, tiene el poder de abolir profesores. Junie frunció el ceño y dijo, no esperaba que Fudge le diera a un bridge un poder tan grande. ¿No tiene miedo de jugar con fuego? Hermione se encogió de hombros y dijo, el señor Fudge ha estado molesto por los asuntos de Voldemort recientemente. Es comprensible que haya hecho algunas cosas estúpidas. Harry estaba insatisfecho y dijo, esto es más que una estupidez, solo está tratando de matarnos. Está bien, Hogwarts no sabe en qué se convertirá así. Hermione sonrió con amargura. Está bien, Harry, no hagas eso. Un bridge es profesora después de todo. Mientras escuchemos bien la clase, no debería haber ningún problema. Harry no pudo decir nada, no tomó en serio las palabras de Hermione. Hermione no estaba muy preocupada por Harry, después de todo, Harry iría a clase con él mismo y él podría encargarse de todo. Por el contrario, Hermione estaba más preocupada por Junie. Junie, la orgullosa niña del cielo, tenía un corazón más alto que el cielo. Si un bridge enfurecía deliberadamente a Junie, quien sabía que Junie podría contenerlo. Hermione dijo solemnemente. Junie, escúchame, durante este tiempo no deberías tener un conflicto con un bridge, de lo contrario será muy problemático. Cuando pase el tiempo, el señor Fudge se da cuenta de que su enfoque es incorrecto. Está bien. Junie dijo con una leve sonrisa. No tengo que entrar en conflicto con un bridge, todavía tengo mis propios asuntos que hacer. Hermione negó con la cabeza vigorosamente y dijo. No, Junie, quiero que me prometas que no estaré en conflicto con un bridge durante este tiempo. Junie estaba aturdido, pero en realidad era un poco resistente en su corazón, de lo contrario un bridge realmente se apresuraría a su cabeza y defecaría, no tendría ninguna reacción. Pero ahora Hermione miró a Junie seriamente, y Junie no pudo evitar estar de acuerdo. Junie no tuvo más remedio que decir. Bueno, te lo prometo, de todos modos, soy profesor y no estaré bien si no asisto a su clase durante este tiempo. Hermione sonrió y dijo. Entonces Junie, me lo prometiste. Junie sonrió y asintió con la cabeza, tiene muchas cosas por su cuenta y no hay necesidad de discutir con un bridge. Es más, ¿quién es un bridge? ¿Qué cebolleta es? ¿Es solo una viga de payaso, donde tiene tiempo Junie para prestarle atención? ¿Y un bridge, quien fue nombrada fiscal suprema, caminaba correctamente por la avenida Hogwarts en este momento? Los estudiantes que pasaban frecuentemente miraban a la anciana que había ascendido a la máxima autoridad en Hogwarts, con miedo y desdén en sus ojos. Mira cabello, hilo, chino, texto, red. Por supuesto, un bridge no notó el desdén en los ojos de los demás. Un bridge ahora está llena de una sensación de conquista. ¿Qué pasa con Hogwarts, qué pasa con Dumbledore, no soy un bridge pisándote? Superior. Un bridge sonrió triunfalmente, Filch apareció junto a un bridge en el momento adecuado, con los ojos llenos de paracomplacer. Filch dijo respetuosamente. Profesora un bridge, ¿qué quiere ahora? Un bridge negó con la cabeza con desdén y dijo. Estoy aquí para administrar esta escuela. ¿Cómo puedes hacerme estas preguntas? Filch se rió entre dientes y dijo. Así es, la profesora un bridge es realmente diferente a la gente común. Un bridge miró a los estudiantes de Hogwarts a su alrededor y dijo con más orgullo. Señor Filch, ayúdeme a cumplir con las últimas regulaciones. A partir de hoy, trabajaré duro para rectificar Hogwarts. Los hombres y las mujeres no pueden estar demasiado cerca. Los hombres y las mujeres deben mantener la distancia. ¿Está estrictamente prohibido usar todos los productos Weasley Brothers? Todos deben prestar atención a la ropa, y los que no estén bien vestidos serán castigados directamente si los encuentran. Durante el siguiente período de tiempo, un bridge se convirtió en una pesadilla de Hogwarts. Todos los estudiantes inclinaron la cabeza cuando vieron a un bridge, por temor a ser atrapados. Se promulgaron una serie de regulaciones para prohibir estrictamente todas las libertades. Los estudiantes deben seguir estrictamente las reglas y regulaciones de la escuela. Durante un tiempo, Hogwarts parecía haberse convertido en una enorme prisión, y los estudiantes eran prisioneros administrados por un bridge. Mira. Lana. Línea. Chino. Texto. Red. Incluso los profesores tuvieron que sucumbir al lascivo prestigio de un bridge. Después de todo, un bridge tiene el poder de abolir a los profesores. Los profesores no se atreven a hablar delante de un bridge por miedo a que una frase incorrecta los lleve a hacerlo. Y Dumbledore, esta vez también desapareció por completo de la vista de todos, no sabía lo que estaba haciendo Dumbledore. Durante este período, Junie sólo estaba tomando su propia clase de defensa de las artes oscuras de acuerdo con su deber, y se quedaba en su dormitorio o biblioteca en otros momentos, esperando explorar el campus por la noche. Junie también escuchó la solicitud de Hermione y pudo evitar a un bridge tanto como fue posible para evitar la posibilidad de conflicto. En cuanto a los otros estudiantes, siempre están en el horror rosa de un bridge, y su insatisfacción con un bridge va en aumento. Protege el curso de la criatura mágica. Una sonriente un bridge se paró en el podio, mirando a los estudiantes respaldando desesperadamente debajo, y lentamente dijo, apúrate y memoriza lo que todavía estás memorizando. No puedes volver a la habitación si no puedes terminar de memorizar hoy. Los estudiantes de abajo no se atrevieron a actuar en absoluto. Alguien había expresado su insatisfacción antes y fue directamente castigado por un bridge y casi expulsado. Este incidente dejó los temores persistentes de los estudiantes, y no se atrevieron a hacer nada con la reacción de un bridge. Harry bajó la cabeza e hizo una mueca a Ron, quien también se veía miserable y no pudo evitar morir. Harry estaba un poco envidioso de Junie en este momento. Debido a que Junie era profesor, no podía usarlo en clase. Este fue realmente el mejor privilegio de todos los tiempos, especialmente cuando la profesora era un bridge. Hermione levantó la mano y dijo, profesor, ya lo he memorizado. Un bridge miró a Hermione débilmente. Los antecedentes de Hermione eran claros. Siempre había sentido que una sangre sucia como Hermione no tenía calificaciones para venir a Hogwarts. Un bridge dijo a la ligera, señorita Granger, estoy de acuerdo con usted. Al escuchar las desagradables palabras de un bridge, todos levantaron la cabeza rápidamente, viendo el programa. Harry también parecía aturdido, sin saber por qué un bridge de repente quería apuntar a Hermione. Hermione dijo nerviosamente, profesor, no ha dicho esta regla, solo dijo que tenía que levantar la mano antes de hablar. Un bridge golpeó la mesa con fiereza y dijo, señorita Granger, está usted en mi contra. Hermione se sorprendió e inmediatamente cerró la boca y no se atrevió a hablar. Un bridge se acercó a Hermione y miró a Hermione con frialdad y dijo, yo hice las reglas, y hago lo que digo, ¿lo has escuchado? Hermione apretó los dientes, resistió las lágrimas en sus ojos y asintió. Un bridge miró a los estudiantes a su alrededor y preguntó en voz alta. Ahora, ¿quién tiene alguna opinión? Harry apretó el puño con fuerza. Si Ron lo hubiera abrazado con fuerza, me temo que Harry podría haberse precipitado y golpeara un bridge severamente. Un bridge era demasiado para tratar a Hermione así. Harry estaba realmente agradecido de que Hermione no dejara que Yunje y un bridge se enfrentaran, de lo contrario Yunje definitivamente no podría evitar explotar ahora, nadie podría contenerlo. Los otros estudiantes también bajaron la cabeza, solo pudieron expresar su simpatía por la experiencia de Hermione, y nadie se atrevió a ser duro con un bridge. Un bridge también notó la anormalidad de Harry, lo miró con frialdad y dijo, señor Potter, se quedó muy mal. Harry respiró hondo y dijo, lo siento, no tengo ningún problema. Un bridge se burló, señor Potter, usted es nuestro salvador. Si tiene alguna pregunta, debe hablar, aunque no me importará. Harry apretó los puños, reprimiendo desesperadamente su ira y dijo, estoy realmente bien. Un bridge sonrió y subió al podio y dijo, señor Potter, ¿de verdad cree que es nuestro salvador? Realmente tengo que decir que la gente de su edad es tan ingenua. El rostro de Harry cambió y apretó los dientes sin hablar. Un bridge continuó, ¿crees que si le mientes a la gente que la persona misteriosa ha resucitado, puedes seguir manteniendo tu sentido de existencia? ¿Puede la gente respetarte? Lo siento, no quiero estar de acuerdo con tu broma. Harry se sorprendió por un momento, luego levantó la cabeza abruptamente. Ron ya no podía sostener la mano de Harry en este momento, estaba a punto de dar un paso adelante y abrazar a Harry, pero era demasiado tarde. Harry gritó, estoy harto. No mentí. Voldemort ha resucitado, lo vi con mis propios ojos. Toda la clase estaba en silencio, y todos miraron a Harry con asombro. Mirar. Yarn, sitio web chino. La boca de un bridge también creció levemente, y no supo cómo hablar por un tiempo. Tan pronto como Harry habló, se arrepintió. ¿Por qué no podía controlarse a sí mismo? En realidad refutó a un bridge. ¿Está buscando la muerte? Hermione estaba cubriendo su rostro, recordándole inesperadamente a Junie que Harry no podía evitarlo, un bridge inmediatamente se volvió feroz, Harry Potter. Después de que Harry se asustó, 353 dio un paso atrás y sólo pudo morder la bala y mirar a un bridge. Un bridge dijo palabra por palabra entre dientes. No me digas el nombre del hombre misterioso. Está muerto. El pecho de Harry seguía subiendo y bajando, y había ofendido a un bridge de todos modos. A Harry ya no le importaba, y volvió a gritar. Voldemort está vivo. Los ojos de un bridge se agrandaron, debido a su extrema ira, la expresión de un bridge era extremadamente horrible. Todos los estudiantes contuvieron la respiración, por temor a que cualquier sonido les causara un desastre. Un bridge respirondo, señaló a Harry y dijo con frialdad. Después de que termine la clase, vengas a mi oficina de buscarme y te haré saber la verdad. Ron inmediatamente sacó a Harry del taburete, y Harry se dio cuenta de que ya estaba sudando frío y parecía estar colapsado. Mirar. Yarn, sitio web chino. Muchos estudiantes miraban a Harry en secreto, algunos admiraban la valentía de Harry, algunos se regodeaban ante la desgracia e incluso tenían una expresión de lástima por los tontos. Ron odiaba el hierro por no fabricar acero. Harry, ¿estás loco, te atreves a pelear contra un bridge? Harry sonrió amargamente y negó con la cabeza. Como era de esperar, nadie puede pretender forzar tal cosa. Junge puede luchar contra un bridge. Eso es Junge es lo suficientemente fuerte, ¿por qué se puso de cabeza? Hermione también le dio a Harry una mirada feroz en la distancia, y casi corrió para señalar a Harry y llamarle cerdo. Oficina de un bridge. Harry llamó a la puerta de la oficina con temor y esperó afuera en silencio, ahora Harry solo le rogó a un bridge que no se despidiera, todo lo demás estaba bien. Por favor, entra. La voz de un bridge sonó desde adentro. Harry abrió tímidamente la puerta de la oficina, y el estilo rosa de la oficina inmediatamente sorprendió a Harry. Como era de esperar, era un bridge. Incluso la oficina era muy diferente de la gente común. Cuando un bridge vio que era Harry, su rostro se hundió de inmediato y dijo, «Señor Potter, ¿sabe lo que estoy pidiendo por usted?». Harry asintió de inmediato, y ahora solo pidió que no lo expulsaran, independientemente de su espina dorsal. Un bridge señaló el asiento junto a él y dijo, «Siéntete primero y cuéntame sobre hoy». Harry tragó saliva y dijo de manera desesperada, «Sé que estaba equivocado, profesor a un bridge, por favor castígueme». Un bridge sonrió y dijo sin sonreír, «¿Te equivocas?». «Por supuesto que te equivocas. Quiero saber en qué te equivocas. ¿Alguien más te instigó?». Harry se congeló por un momento y dijo, «¿Instigar?». Nadie me instigó. Un bridge negó con la cabeza y dijo, «No, no, no, creo que hay una historia interna en este asunto. Debes ser perseguida. Esa persona es Junye, ¿verdad?». Harry entendió de inmediato lo que un bridge quería decir y negó firmemente con la cabeza. «No, este asunto no tiene nada que ver con el señor Jun». Un bridge dijo con una leve sonrisa, «Harry, ¿conoces las consecuencias de enfrentarte al profesor?». Con tu actitud de ahora, me temo que nadie dirá nada si te despides. Harry temblaba por todas partes, lo que más temía era que un bridge lo expulsara, pero por otro lado, no podía traicionar a Junye. Al ver el rostro de Harry cambiar drásticamente, un bridge se sintió aún más en sus manos. Aunque se había convertido en la controladora real de Hogwarts durante este tiempo, un bridge todavía no olvidó a quién quería resolver durante este viaje. Harry respiró hondo y dijo con indiferencia, «El señor Jun no tiene nada que ver con este asunto, ni me instruye que haga nada», un bridge frunció el ceño, golpeó la mesa y dijo, «Harry, ¿sabes de lo que estás hablando?». Harry también quería entender, un bridge solo quería echarle la culpa a Junye, pero lo bueno que era Junye con él, ¿cómo podía Harry hacer algo que lamentara a Junye?». Harry respiró hondo y dijo, «Sé lo que estoy haciendo. Mi trabajo es luchar contra el profesor, y no tiene nada que ver con Junye». Un bridge se burló y asintió con la cabeza y dijo, «Bueno, ya que quieres tanto ser un héroe, te dejaré presentarte lo suficiente y tomar el bolígrafo». Harry tomó el bolígrafo frente a él, estaba listo para dejar que un bridge lo castigara casualmente. Un bridge dijo, «Escribe en un papel, nunca volveré a mentir». Harry se sorprendió, «¿Es así de simple?». Harry preguntó, «¿Cuántas veces escribes?». Un bridge miró a Harry con frialdad y dijo, «Escribe hasta que admitas tu error». Harry dejó escapar un suspiro de alivio, «La pena por escribir no es demasiado pesada de todos modos, es mejor que expulsarlo». Harry apretó el bolígrafo, pulcramente sobre el papel, y comenzó a escribir «Nunca volveré a mentir». Tan pronto como escribió una oración en el papel, Harry de repente sintió un dolor feroz en el dorso de su mano, como si algo le picara la mano. 1-0. Harry inmediatamente miró su mano, y una línea de pequeños caracteres fue dibujada lenta y automáticamente en ella, que era exactamente «No voy a mentir más». La sangre fluía lentamente del dorso de la mano de Harry, goteando sobre el papel y la mesa, y el dolor seguía estimulando los nervios de Harry. Harry miró a un bridge en estado de shock, y lo que escribió estaría grabado en el dorso de su mano. Un bridge tomó un sorbo de la taza de té y dijo de manera casual, «Mira que, te dije que dejaras de escribir». La mano de Harry que sostenía el bolígrafo ya estaba estallando por el dolor severo, pero Harry todavía apretó los dientes y continuó escribiendo las palabras «Nunca más mentiré» en el papel. Otra línea de palabras ensangrentadas apareció en la misma posición en el dorso de la mano de Harry, lo que hizo que el dorso de la mano que había sido lesionada fuera aún más doloroso. Harry finalmente entendió por qué el castigo de un bridge parecía tan simple, porque el castigo era el castigo corporal. Un bridge quería usar el dolor para obligar a Harry a ceder. Harry apretó los dientes, debido al dolor, el sudor goteaba gota de gota, y la cicatriz en el dorso de su mano se hacía cada vez más profunda, y el dolor se hacía cada vez más profundo. Harry sintió que estaba mareado por la pérdida de sangre, y una gran mancha de sangre corría sobre la mesa, pero Harry todavía apretó los dientes y continuó escribiendo en el papel. Dado que el castigo de un bridge para sí mismo es un castigo, siempre que complete el castigo, un bridge no tiene otras excusas para expulsarlo, así que Harry debe completar esta tarea de castigo. Un bridge se burló y miró a Harry con dolor, y dijo. ¿Qué pasa, no es aceptable que escribas en braille? De hecho, está bien si no quieres escribir. Yo escribo. Harry resistió el dolor agudo en sus manos y dijo. No traicionaré al señor Claude. ¿Por qué no escribes en braille? Puedes escribir todo el tiempo que quieras. Harry básicamente rugió al final, mirando a un bridge. Un bridge resopló con frialdad e ignoró a Harry. Para cuando Harry regresó al salón de Gryffindor, ya era demasiado tarde, y sólo Ron y Hermione estaban esperando a Harry en el vestíbulo del salón con una mirada preocupada. Mirar. Yarn, sitio web chino. Harry, ¿qué te pasa? Esa anciana no te hizo nada, ¿verdad? Ron se puso de pie con ansiedad. Hermione también miró a Harry con preocupación, preguntándose cómo había torturado un bridge a Harry. El rostro de Harry estaba pálido en este momento, y el castigo de un bridge lastimó el dorso de la mano de Harry, pero un bridge también se retractó de una maldición a Harry después, para que no hubiera evidencia de ser atrapada por otros. Sin embargo, el dolor del proceso todavía hacía que Harry se sintiera muy dolorido, y algunas cicatrices inevitablemente quedaron en sus manos. Al ver la expresión perezosa de Harry, Hermione inmediatamente se dio cuenta de que no era fácil y preguntó, Harry, ¿qué te pasa? No sigas hablando. Harry esbozó una sonrisa fea y dijo, ¿tienes algún problema con mi apariencia? Ron y Hermione asintieron al mismo tiempo, sus ojos llenos de sospecha cuando miraron a Harry. Harry sonrió amargamente. Estoy realmente bien, de todos modos, recuerdas no meterte con un bridge en el futuro. Harry escondió deliberadamente su mano herida detrás de su espalda, luciendo indiferente, a punto de ir directamente a su habitación. La aguda Hermione encontró algo mal y preguntó, Harry, ¿qué estás escondiendo? Saca la mano y echa un vistazo. Harry negó con la cabeza rápidamente y dijo, estoy bien, no sospeches tanto, Hermione, estoy muy bien. Hermione de repente dio un paso adelante y tomó la mano de Harry y la sacó abruptamente. Hermione y Ron inmediatamente vieron la cicatriz en la mano de Harry. Aunque la cicatriz en la mano de Harry estaba borrosa, todavía ocupa un área grande y era muy obvia. Hermione preguntó sorprendida, ¿qué es esto? Harry abofeteó jaja, y quiso bromear y dijo, ¿qué pasa con esto? No pienses en ello si lo consigues accidentalmente. Hermione agarró a Harry del brazo y dijo enojada, esto es un castigo físico, Harry, ¿cómo puedes soportar este tipo de cosas? Harry inmediatamente echó el brazo hacia atrás y lo escondió detrás de su espalda y dijo, está bien, está bien, se curará pronto, una pequeña lesión no es nada, puedes regresar y descansar rápidamente. Harry le guiñó un ojo a Ron de inmediato, quien dejó a un lado su mirada de sorpresa y estaba a punto de hablar, y Harry lo llevó de inmediato a la habitación, dejando a Hermione sola en el vestíbulo del salón. Hermione pisoteó fuertemente. Sabía que Harry lo estaba escondiendo para evitar que le pidieran justicia a un bridge. Esto solo complicaría las cosas, pero ¿cómo podía Hermione ver a Harry siendo intimidado así? También. Hermione también sabía que no había forma de amenazar a un bridge con su propio poder. En cuanto a Junge, no podía pedir ayuda, de lo contrario, el personaje de Junge definitivamente causaría muchos problemas. En ese caso, ¿a quién más puedo llamar para pedir ayuda? La profesora Mkigonagall apareció de inmediato en la mente de Hermione. Mkigonagall es el profesor al que más le gusta Hermione, y cuida mucho de Hermione, de lo contrario Mkigonagall no solicitaría un convertidor de tiempo específicamente para Hermione. Además, Mkigonagall también es la decana de Gryffindor y tiene una gran experiencia en la enseñanza en Hogwarts. Si Mkigonagall se presenta, podría detener la arrogancia arrogante de un bridge. Hermione había decidido contarle a Mkigonagall sobre el asunto y dejar que Mkigonagall se encargara de ello. Al día siguiente, la oficina de Mkigonagall. Hermione le contó a Mkigonagall todo lo que sucedió ayer más sus propias especulaciones. Mkigonagall dijo con una cara fría, Hermione, ¿estás segura de que U-377 Bridge causó la cicatriz en la mano de Harry? Hermione asintió vigorosamente y dijo, estoy segura de que las manos de Harry todavía estaban bien en clase ayer. Se volvieron así después de regresar de la oficina de la profesora un bridge. Junto con la reacción de Harry, creo firmemente en un... El profesor Bridge castigó físicamente a Harry. Mkigonagall dijo seriamente, este asunto no es un asunto menor, definitivamente investigaré este asunto. Hermione se preocupó. Profesora Mkigonagall, ahora que la profesora un bridge es tan fuerte en la escuela, todavía espero encontrar al profesor Dumbledore para que regrese y resuelva este problema, de lo contrario me temo que te hará daño. El profesor Mkigonagall negó con la cabeza y dijo, el profesor Dumbledore no ha sabido dónde ha estado recientemente. Es algo fascinante. Hermione se sorprendió y estaba a punto de hablar, Mkigonagall dijo. Además, Hogwarts no siempre puede confiar en Albus, ¿verdad? Hermione se sorprendió. Profesora Mkigonagall, no sea impulsiva, la profesora un bridge no puede ofenderlo ahora. Mkigonagall sonrió y dijo, ¿me dejas verla abusar de nuestros estudiantes de Hogwarts? Mkigonagall se puso una túnica de mago y dijo a la ligera, también soy profesora en Hogwarts. Ya que sé este tipo de cosas, nunca me quedaré de brazos cruzados. Hermione siguió apresuradamente detrás de Mkigonagall. Mkigonagall estaba dispuesta a presentarse por ellos. Naturalmente, seguiría a Mkigonagall y apoyaría a Mkigonagall. Avenida Hogwarts. Mira. Lana. Línea. Chino. Texto. Red. Un bridge caminaba con una sonrisa. Ahora era el final de salir de clase. Los estudiantes en el boulevard estaban todos después de clase. Al ver a un bridge, todos inclinaron la cabeza y no se atrevieron a hablar. La avenida donde la gente iba y venía, pero estaba inusualmente tranquila, y durante diez minutos parecía extraño. Profesora un bridge. La voz de Mkigonagall sonó de repente al final de la avenida. Mucha gente miró a Mkigonagall con curiosidad. Ahora incluso los profesores tienen que inclinar la cabeza cuando ven a un bridge. ¿Por qué Mkigonagall busca un bridge frente a tanta gente? Un bridge también volvió la cabeza y sonrió. Profesora Mkigonagall, ¿qué pasa? Mkigonagall dijo con una cara fría, profesora un bridge, tengo una cosa que quiero verificar con usted. Un bridge dijo con indiferencia. Mi tiempo es precioso, espero que puedas terminarlo lo antes posible. Mkigonagall se acercó a un bridge, miró a un bridge y dijo. He recibido un informe de que estás castigando a los estudiantes sin autorización. Tan pronto como la voz de Mkigonagall cayó, la avenida originalmente tranquila se volvió audible de inmediato. Todos los estudiantes miraron a Mkigonagall y un bridge al unísono. Moodle novel.com. ¿Un bridge castigó físicamente a los estudiantes? Mkigonagall ayuda a los estudiantes a apuntar a un bridge, ¿quién es la más fuerte ahora? Un soplo de chismes llenó el aire de inmediato. Por supuesto, nadie se atrevió a detenerse y escucharlos descaradamente, pero todos disminuyeron la velocidad y prestaron atención a Mkigonagall y un bridge. Un bridge soltó un grito, miró directamente a Mkigonagall y miró a Hermione detrás de Mkigonagall. Hermione enderezó su cuerpo inmediatamente, su rostro rígido, aunque a Hermione no le gustaba mucho un bridge, Hermione todavía se ponía nerviosa inconscientemente frente a un bridge. Un bridge se rió y dijo. Señorita Granger, ¿sabe quién le pasó este rumor a la profesora Mkigonagall? Hermione tragó, y cuando estaba a punto de hablar, Mkigonagall hizo un gesto con la mano y dijo. Hermione, por favor regresa primero. Contestaré tu trabajo más tarde. Hermione se sorprendió y entendió el significado de mantenimiento de Mkigonagall, así que asintió y dijo. Conozco a la profesora Mkigonagall. Después de hablar, se alejó, pero su mente permaneció en Mkigonagall. Mkigonagall continuó. Profesora Mkigonagall, no rompa el tema, solo tiene que decirme si existe tal cosa o no. Un bridge entrecerró su sonrisa y dijo, profesora Mkigonagall, ¿está cuestionando mi método de enseñanza? Mkigonagall dijo fríamente. Hogwarts nunca ha respaldado el método educativo de castigo corporal. Esto viola completamente las pautas de enseñanza. Un bridge se burló. ¿Me estás hablando de las pautas? ¿Has olvidado que ahora soy la inspectora más alta de Hogwarts? Puedo hacer regulaciones. Mkigonagall dijo enojada. Esto es Hogwarts, esta no es tu escuela un bridge. Debes seguir las reglas de Hogwarts. Un bridge se rió y rió. Profesora Mkigonagall, no esperaba que fuera tan ingenua cuando sea mayor. Los tiempos han cambiado. Si no sigue los cambios, será eliminada. Mkigonagall resopló pesadamente y dijo, no puedes ocuparte de otras cosas. De todos modos, no me rendiré con que castigues físicamente a los estudiantes. Un bridge dijo, entonces quiero ver cómo no te rindes. Ahora soy la fiscal suprema de Hogwarts, lo que digo es lo que digo. Incluso si quiero despedirte, es solo una oración. Mkigonagall miró a un bridge con incredulidad, pero no esperaba que un bridge dijera palabras tan sencillas y amenazadoras frente a todos. El resto de los estudiantes también se sorprendieron por el rostro de un bridge. Todos sabían que un bridge era ahora cuando el villano estaba orgulloso, pero nadie hubiera pensado que un bridge era tan desvergonzada. Busque flores. Mkigonagall retrocedió dos pasos involuntariamente, abrió la boca y quiso decir algo, pero no pudo decir nada, la desvergüenza de un bridge excedió con creces la imaginación de Mkigonagall. Un bridge señaló Mkigonagall y dijo, profesor Mkigonagall, si aún quiere quedarse en Hogwarts, será mejor que lo escuche con claridad. Ahora soy la directora de Hogwarts. Tengo la última palabra. Equivale a cuestionar al ministerio de magia y oponiéndose al ministerio de magia. Toda la avenida Hogwarts cayó en un silencio sepulcral, al escuchar palabras tan arrogantes de un bridge, todos los estudiantes de Hogwarts se sintieron incómodos, pero no había nada que hacer. Hermione frunció el ceño. Ahora la arrogancia de un bridge es demasiado arrogante. Incluso Mkigonagall no le da ninguna cara. Si esto continúa, Hogwarts se arruinará en sus manos algún día, porque Eden Bullido todavía la complació para que continuara así. Un bridge miró a Mkigonagall con desprecio y dijo con desdén. ¿Tienes alguna opinión ahora? Mkigonagall miró a un bridge, pero después de todo, no había nada que decir, y sólo pudo suspirar y sacudir la cabeza para irse. Los estudiantes de Hogwarts vieron a Mkigonagall irse abatida, y finalmente se dieron cuenta de cuál era el estatus de un bridge para Hogwarts ahora. Su miedo e insatisfacción con un bridge sólo pueden estar ocultos en lo profundo de sus corazones. Un bridge salió de Hogwarts a Benue con la cabeza en alto como si hubiera ganado una batalla. El conflicto entre Mkigonagall y un bridge se extendió rápidamente por Hogwarts y rápidamente causó pánico entre los estudiantes. Después de todo, el estilo de estudio de Hogwarts siempre se ha centrado en la libertad, e incluso algunos profesores más estrictos no son gran cosa. Pero ahora un bridge ha rectificado completamente Hogwarts, y los requisitos para los estudiantes no sólo son estrictos, sino incluso duros. Lo más importante es que un bridge es una idealista extrema, todo es demasiado idealista, tal lío definitivamente no le hará ningún bien a Hogwarts. Sin embargo, Mkigonagall, quien representó el pasado y un bridge, quien representó el New Deal, finalmente tomaron la delantera. ¿No indica esto el declive de Dumbledore, Mkigonagall y otros? Todo Hogwarts quedó sin vida, como si un sopro sofocante envolviera este lado. Mira cabello, hilo, chino, texto, red. Yunye también escuchó sobre el conflicto entre Mkigonagall y un bridge, pero Yunye no tiene una solución adecuada por el momento. Ahora es el período más fuerte de la cresta 37, 7 de um. Esta vez él toma la iniciativa. Problemas con un bridge, puede sólo se puede decir que Mkigonagall no distinguió claramente la situación. Durante este período de tiempo, Yunye ha intensificado su exploración de Hogwarts, incluso en el área de la biblioteca, Yunye se ha infiltrado en ella en secreto. Como era de esperar, Yunye no encontró ninguna información útil, sin mencionar las noticias sobre los tesoros secretos de Meilin, incluso había muy pocas cosas sobre Meilin. Ahora Yunye sospecha cada vez más de la noticia de que el tesoro secreto de Merlin existe en Hogwarts. Después de todo, si algo tan precioso se coloca realmente en Hogwarts, ¿cómo es posible que nadie lo haya descubierto durante tantos años? Yunye planeó intentar ir a la habitación secreta para verificar nuevamente y ver si hay alguna pista relevante. La noche envolvió lentamente a Hogwarts, y los otros estudiantes regresaron a sus dormitorios obedientemente. Ahora un bridge está en el poder, y las consecuencias de ser encontrada afuera son muy serias. wap.milnovel.com Solo Yunye aprovechó la oscuridad para salir de su dormitorio y caminó hacia el baño de Mirle. Yunye todavía recuerda el incidente de la habitación secreta que perturbó a Hogwarts en segundo grado, pero Nagil, el poderoso basilisco en ese momento, se había convertido en una linda y pequeña serpiente, escondida en sus mangas, y había estado acechando durante varios años. Originalmente, Yunye solía pensar en el basilisco como su carta de mano. Como resultado, solo pasaron menos de tres años antes de que Yunye descubriera que sus cartas de mano y cartas de triunfo se habían vuelto cada vez más. Al final, nunca había usado el basilisco excepto para una pequeña prueba en el tercer grado. Y el baño actual ha sido catalogado durante mucho tiempo como un área de una entrada por Hogwarts, y la entrada a la habitación secreta ha sido completamente bloqueada. Pero para Yunye, estos no son problemas en absoluto, Yunye se coló fácilmente en el baño. En ese momento el baño estaba cubierto de polvo y telarañas, y nadie había estado aquí por mucho tiempo. Incluso el fantasma Mirle parecía haber desaparecido. Se estima que incluso los fantasmas no pueden ingresar al bloqueo de Hogwarts. Yunye llegó a la ubicación del lavabo del baño, un pasaje oscuro que conduce a una habitación secreta en las profundidades del subsuelo. Parece que este pasaje no ha sido cerrado desde que se abrió la última vez. Yunye se deslizó a lo largo de los giros y vueltas hacia la habitación secreta al final. La habitación secreta en este momento ya no se puede llamar una habitación, porque la batalla entre la encarnación de Yunye y del dragón dorado de cinco garras y el basilisco ágil básicamente destruyó toda la habitación secreta. Yunye solo puede ver las paredes en ruinas que se derrumbaron por todas partes, así como las estatuas de serpientes rotas. Yunye miró alrededor de la habitación secreta en ruinas y no pudo evitar sonreír con amargura. No esperaba que el poder de lucha del año fuera tan poderoso que destruyera esta habitación secreta de esta manera. Todavía quería encontrar pistas. ¿Cómo podría hacerlo? ¿Encontrar pistas cuando estaba tan mal? Sin embargo, Yunye todavía estaba deambulando por la habitación secreta para ver si había alguna pista, por supuesto, no encontró nada. Yunye también se rió de que realmente estaba tratando de encontrar pistas y estaba loca. No debería haber posibilidad de que la habitación secreta contenga el tesoro secreto de Merlin. De lo contrario, es imposible que Voldemort no sepa esto. Si realmente existe el tesoro secreto de Merlin, ¿cómo puede Dumbledore controlar y equilibrar a Voldemort? Aunque según la especulación de Yunye, Voldemort y Dumbledore e incluso Grindelwald en el pasado deben haber cruzado el límite del límite del control mágico por sus propios métodos, de lo contrario no sería posible lograr logros tan inhumanos, pero en la historia e incluso en el mundo, el mago más famoso siempre ha sido Merlin, lo que sin duda muestra que entre estos magos de nivel Dios, siguen siendo un poco peores que Merlin después de todo. En este caso, no importa quién encuentre el tesoro secreto de Merlin, si el tesoro secreto de Merlin es realmente lo que pensó Yunye, entonces el método para obtener la versión de Merlin, combinado con su propio método, definitivamente dará un salto en fuerza. Sin embargo, hasta ahora, su fuerza ha sido medio maliciosa, por lo que Yunye estimó que Voldemort y Dumbledore ni siquiera habían visto la sombra del tesoro secreto de Merlin. Piensa en por qué Voldemort de repente quería volver a Hogwarts como profesor en ese entonces. Probablemente parte de la razón fue que fue tentado por esta leyenda, Yunye suspiró. Básicamente caminó por todos los lugares conocidos de Hogwarts ahora, pero no pudo encontrar ninguna información. Yunye no sabía dónde debía sospechar ahora. Yunye se arrastró de regreso al baño a lo largo del pasillo y estaba a punto de regresar a su habitación para descansar. Sin embargo, justo cuando Yunye salió gateando del pasillo, un anciano de espaldas apareció en la puerta del baño. Sisar. Yunye se sorprendió por un momento, casi incapaz de evitar que quisiera venir directamente y olvidarlo todo, pero afortunadamente, finalmente reprimió sus pensamientos. Aunque con el control mágico máximo y el nivel de hechizo de Yunye en Miao, se puede garantizar en gran medida que no habrá problemas al no olvidar nada, pero después de que el olvido borre la memoria, definitivamente habrá una sensación de vacío y falta de sentido en la memoria sentido de simetría. Este tipo de violación de la memoria incluso puede ser notada por la gente común, pero no conocen la existencia de la magia, por lo que al final pensarán que piensan demasiado. Sin embargo, Filch es diferente. Si descubre esta situación, sabrá inmediatamente que ha estado bajo la maldición olvidada, y luego inevitablemente encontrará a Dumbledore y a otros para verificarlo. Cuando eso suceda, será problemático, y Yunye estará casi como sin trucos. Ver un hilo 3 red china Yunye salió arrastrándose de la habitación secreta sin cambiar su rostro. Había explorado Hogwarts demasiadas veces, y ninguno de ellos tenía ningún problema. Así que Yunye obviamente fue descuidado esta vez, y salió arrastrándose sin usar exploración espiritual. Y Filch pareció pasar por aquí, justo a tiempo para esta escena. Filch se sorprendió. «Señor Yun, ¿por qué está aquí?» Yunye no cambió su rostro y dijo «Escuché un pequeño ruido desde adentro hace un momento, así que bajé para ver qué pasaba». Filch frunció el ceño y dijo «Pero este lugar ha sido sellado. Es difícil para la gente común entrar». Yunye miró a Filch con frialdad y dijo «¿Qué quieres decir con que sospechas que estoy haciendo algo malo» 11? Filch estaba desconcertado, aunque confiaba en un bridge para hacer que más estudiantes le temieran durante este período, Filch no se atrevió a actuar frente a Yunye. Después de todo, Yunye es el único hijo de un famoso mago de sangre pura y una familia noble, pero Filch nació en una familia de magos ordinarios, todavía era un tonto. Estaba bien intimidar a los estudiantes ordinarios. Filch realmente no lo hizo. Tenerlo frente a gente como Yunye. Cualquier confianza. Filch inmediatamente puso una sonrisa halagadora y dijo «Señor Yun, ¿cómo me atrevo a dudar de usted? Debe tener sus razones para hacer esto, según tengo entendido». Yunye dijo con indiferencia «No quiero que nadie sepa sobre esto excepto tú y yo, ¿entiendes?» Filch asintió repetidamente y dijo «Entiendo, entiendo. Mira». Lana, sitio web chino. Yunye luego salió del baño y caminó hacia su habitación. Filch miró la espalda de Yunye y la sonrisa en su rostro desapareció lentamente. Si se cambiara a antes, Filch definitivamente no filtraría esto, pero la situación es diferente ahora. Tanto Dumbledore como Unbridge habían explicado que Filch tenía que monitorear las acciones de Yunye. Filch sabía que era demasiado débil, y definitivamente no podía monitorear a Yunye, por lo que a Filch tampoco le importaba esta orden. Pero ahora que había visto a Yunye, Filch no podía fingir ser invisible. Filch caminó directamente a la oficina de Unbridge. Ahora la persona más poderosa en Hogwarts es Unbridge. Por supuesto, la primera persona a la que Filch tiene que informar es Unbridge. Oficina de Unbridge. Unbridge corrigió la tarea de los estudiantes en la oficina y asignó muchas tareas, lo que también provocó que Unbridge corrigiera mucho la tarea. Profesora Unbridge, la voz de Filch llegó desde fuera de la puerta. Cuando Unbridge cambió su tarea para corregir su irritabilidad, estaba aún más impaciente cuando escuchó la voz desigual de Filch. Unbridge gritó. ¿Qué pasa? No me encuentres si está bien, estoy ocupada ahora. Filch dijo respetuosamente. Profesora Unbridge, tengo algo importante que informarle. Este asunto es muy importante. Unbridge frunció los labios con impaciencia y dijo. Empuja la puerta, no la cerré. Filch empujó apresuradamente la puerta hacia adentro, y todavía parecía presa del pánico, mirando hacia la puerta por temor a que Unbridge estuviera detrás de él. Unbridge dijo. Hablemos de eso, ¿qué pasa, si lo que dijiste no es importante, habrás terminado? Cuando Filch escuchó el tono de Unbridge, inmediatamente adivinó que Unbridge estaba de mal humor en ese momento y, por supuesto, no se atrevió a venderlo. Filch dijo. Me encontré con Unbridge hace un momento, apareció en la habitación secreta y no sabía lo que estaba haciendo. Unbridge estaba perpleja. ¿Qué es una habitación secreta, por qué no he oído hablar de ella? Filch explicó. La cámara de los secretos fue construida por el fundador de Slytherin College en Hogwarts. Se dice que contiene una serpiente gigante muy peligrosa, pero fue inexplicablemente destruida hace unos años. Una de las partes involucradas tenía a Junge. Unbridge preguntó de nuevo. ¿Hay algo en la habitación secreta? Filch negó con la cabeza rápidamente y dijo. No, entré varias veces después de que la habitación secreta fue destruida y no encontré nada excepto las paredes en ruinas. Unbridge se burló. Está bien, ya veo, puedes salir primero. Filch vio que Unbridge ya no se culpaba a sí mismo, por lo que supo que la noticia era bastante útil para Unbridge. Unbridge no pensó mucho en por qué Junge apareció en la habitación secreta, pero ahora Filch se recordó a sí mismo. La razón por la que quiero convertirme en el fiscal supremo no es sólo para dominar Hogwarts, sino que una gran parte de la razón es tomar represalias contra Junge y Junfamili. Después de todo, incluso independientemente de Junge, la familia Junge había dado mucha vergüenza a Unbridge antes de eso. Pero después de que Unbridge se convirtió en el inspector supremo 347, había demasiadas cosas en las que estar ocupado, y Junge desapareció automáticamente frente a él, por lo que Unbridge se olvidó temporalmente de eso. Ahora que Filch lo menciona, el fuego sin nombre de Unbridge hacia Junge está ardiendo de nuevo. Unbridge no podía olvidar la provocación de Junge hacia él en ese momento, y su desdén por sí mismo, incluso si lo piensa ahora, Unbridge se pondrá furiosa. Debe vengar a Junge. Unbridge dejó la tarea que estaba marcando, pensando en cómo tomar represalias contra Junge. Ahora Junge ya no asiste a su propia clase. Parece que Junie también es una persona inteligente, sabiendo que ahora es imposible ser dura consigo misma. Si quieres vengarte de Junge, sólo puedes encontrar a Junge tú mismo. Unbridge ha tomado una decisión. Mañana irá a la clase de defensa de las artes oscuras de Junge. Mientras vea a Junge sólo, Unbridge apuesta, debe haber una manera de vengar a Junge. Quiere desacreditar la reputación de Junie. Que Junge se arrepienta de la provocación. Que Junge se arrepienta toda su vida. Filch, quien salió de la oficina de Unbridge, estaba de muy buen humor en este momento, sintiendo que había encontrado información que podría hacer que Unbridge fuera útil, y Unbridge definitivamente se valoraría más a sí misma en el futuro. Veruno Red China Mao 2 Línea 3. Justo cuando Filch decidió beber unas tazas para recompensarse, Filch recordó de repente algo, que no había terminado su trabajo. Filch sólo pudo negar con la cabeza y cambiar de dirección, y caminó hacia la oficina de Dumbledore. En el aula de defensa de las artes oscuras, los estudiantes entraron al aula con sus libros de texto en sus manos. Sólo unas pocas personas susurraban. La mayoría de la gente temía que Unbridge no se atreviera a decir tonterías cerca. Aún falta un tiempo para la clase, y la noche de la nube aún no ha llegado, y los alumnos también están haciendo sus propias cosas en el aula. Harry estaba inmerso en el libro, sin saber lo que estaba escribiendo. Ron estiró la cabeza con curiosidad y preguntó. ¿Qué estás escribiendo? Harry dijo con una expresión amarga. La tarea de la vieja bruja en Unbridge. Fui castigado por copiarla ayer por no memorizar el libro. En este momento, Hermione también se inclinó y susurró. Ten cuidado, no digas cosas malas sobre Unbridge tan alto. Ten cuidado con alguien que te denuncie. Ahora hay grandes recompensas por denunciar violaciones. Harry cerró la boca de inmediato, temiendo hablar más. Ron suspiró y dijo. El profesor Dumbledore no sabe si su cerebro está quemado. Hogwarts se ha hecho así y no hay ninguna reacción. Hermione también negó con la cabeza y dijo. La profesora Mkgonagall no puede detener el impulso de la vieja bruja en Unbridge. Ahora tengo una fobia rosa. Mira. Yarn, sitio web chino. Ron repentinamente tembló y dijo con voz temblorosa. ¿Por qué está Unbridge aquí también? Hermione dijo por un momento. ¿Qué, no es esta la clase de Junge? Ron señaló en dirección a la puerta, guiñando un ojo desesperado a Hermione. Harry miró hacia arriba, y había un pequeño abrigo rosa afuera de la puerta, además de una figura baja y gorda, muy deslumbrante. Unbridge. Hermione estaba tan asustada que inmediatamente corrió a su asiento, y los otros estudiantes bajaron la cabeza, fingiendo que estaban estudiando mucho. Unbridge sostuvo un pequeño cuaderno en su mano, sonrió y entró al salón de clases y dijo. ¿Por qué, todavía no has estado en clase? Los estudiantes de abajo estaban en silencio, nadie se atrevió a responder a unbridge. Unbridge preguntó y respondió. Sí, el tiempo todavía es un poco corto, es normal que el profesor no venga, ¿verdad? Unbridge solo miró la hora y se quedó en la puerta del salón, inmóvil. Harry se acostó en el escritorio y susurró. Esa vieja bruja está buscando problemas con el señor Jun. ¿Por qué está esperando al señor Jun allí? Ron susurró. Cómo lo sé, pero no es inimaginable que la vieja bruja haya molestado a Junye. Después de todo, Junye no le dio tanta cara a unbridge antes, y merece estar preocupado. Harry frunció los labios y miró la hora. Era casi la hora de la clase. Si Junye llega tarde, no sé cómo unbridge apuntará a Junye. Sin embargo, la figura de Junye apareció en la puerta del salón de clases. En el momento en que vio a unbridge, Junye también se sorprendió por un tiempo, pero pronto se calmó. Junye entró al salón de clases, como si no hubiera visto a unbridge, y dijo a la ligera. Lo siento compañeros, algo se ha retrasado, no debería llegar tarde. Algunos estudiantes de Slytherin inmediatamente gritaron. No. Unbridge miró a Junye con fiereza, y la actitud ciega de Junye hizo que unbridge se enojara de nuevo. Pero antes de que unbridge hablara, Junye dijo con indiferencia. Estoy listo para ir a clase, por favor salga del aula si no le importa. Los ojos de los estudiantes se dirigieron a unbridge. ¿Van a pelear los dos de nuevo? Unbridge resopló fríamente y dijo. Estoy aquí para escuchar a la clase, para identificar si cada profesor es capaz de continuar enseñando a los estudiantes. Los estudiantes se enfrentaron, las palabras de unbridge ya tenían un fuerte sentido de propósito. Hermione, que estaba sentada entre los estudiantes, miró a Junye con preocupación, y finalmente llegó su cosa más preocupada. Junye pronunció una voz fuerte, ignoró a unbridge y dijo. Compañeros de clase, vamos a clase ahora. Lo que les voy a enseñar hoy es la maldición de la división, también llamada la maldición de la división. Unbridge resopló pesadamente y estaba a punto de encontrar un lugar para sentarse, pero vio una pequeña figura afuera como si estuviera asomando la cabeza por algo. ¿Profesor Flitwick? Flitwick estaba mirando el salón de clases con una mirada curiosa. Unbridge miró a Flitwick con sospecha y dijo. ¿Qué estás haciendo? Junye también se sintió atraído por el movimiento aquí, y vio a Flitwick fuera del aula de un vistazo. Junye preguntó dubitativo. ¿Profesor Flitwick, qué está haciendo? Flitwick afuera de la puerta parecía avergonzado. Miró a Junye y dijo. No, no tengo una clase ahora, así que miro a mi alrededor para ver si puedo pasar el tiempo. Acabo de ver a Junye enseñando, así que quería venir. Echa un vistazo. Junye sonrió y dijo. El profesor Flitwick quiere venir a verme en clase, por supuesto que soy muy bienvenido. Para Flitwick, Junye todavía lo respeta. Aunque el propio Junye es muy bueno estos años y no necesita la ayuda y el cuidado de Flitwick en absoluto, pero en cualquier caso, lo suficientemente bueno, Flitwick es el decano de sus padres en ese entonces y, por lo tanto, se trata a sí mismo de manera muy amigable. Sin embargo, el comportamiento de Junye parecía aún más irritante a los ojos de un bridge. Cuando llegó a la clase, parecía que Junye no escuchaba, pero sonrió cuando se enfrentó a Flitwick. Flitwick sonrió y dijo. Profesor Junye, ¿realmente le importa? Junye negó levemente con la cabeza, volvió la cabeza y gritó. Harry, busca un taburete para el profesor Flitwick. Harry inmediatamente se puso de pie y se trasladó al fondo del salón de clases para mover a Flitwick a un taburete. Un bridge dijo con una cara fría, denme uno también, señor Potter. Harry respondió de mala gana y se acercó con dos taburetes. Un bridge le dio a Junye una mirada feroz, tomó el taburete en la mano de Harry y se sentó descuidadamente. Flitwick le dio una mirada significativa a Junye antes de sentarse lentamente. La clase de defensa de las artes oscuras, que se suponía que era el único profesor Junye, de repente se convirtió en tres profesores, y la atmósfera en el aula se volvió un poco extraña. Junye regresó al podio, aún inconscientemente miró a Flitwick y un bridge. Un bridge vino para encontrar su problema. Junye podía entender que Junye también había tomado la decisión de enfrentarse a un bridge. Después de todo, Junye nunca podría soportar la locura de un bridge en su cabeza. En cuanto al acuerdo entre Hermione y ella, Junye cree que Hermione también puede entenderlo, porque no es que Junye quisiera entrar en conflicto con un bridge, pero un bridge tomó la iniciativa de venir y morir. Pero porque Flitwick apareció de repente aquí y también escuchó activamente a su propia clase, esto es realmente un poco extraño. Aunque Flitwick es muy amigable con Junye, no ha probado el hábito de tomar la iniciativa de escuchar la clase de Junye, pero todavía viene a escuchar mientras un bridge asiste a la clase. ¿Estás escuchando mientras un bridge asiste a la clase 333? Junye se despertó. Resultó que Flitwick temía un conflicto entre él y un bridge, así que fingió aparecer aquí en caso de una emergencia. Flitwick está aquí para protegerse a sí mismo. Después de todo, Flitwick está presente, y un bridge no se atreve a hacerlo demasiado. Si un bridge es demasiado irrazonable, también puede ayudarse a sí mismo como testigo para discutir. Mira. Lana. Línea. Chino. Texto. Red. Pensando en esto, Junye no pudo evitar lanzar una mirada agradecida a Flitwick. Entonces Junye miró a los estudiantes nuevamente y dijo con una sonrisa. He perdido tanto tiempo para todos, ahora estamos en el tema, permítanme presentarles el hechizo de división primero. Junye comenzó a enseñar de acuerdo con su método de enseñanza anterior, primero presentando a los estudiantes el propósito del hechizo de división. Junye dijo. La maldición de división es una maldición de ataque. Puede atacar el mismo objeto frente a ti y dividirlo en innumerables pedazos pequeños. Si se combina con otra magia, incluso puede tener el efecto de causar muerte y lesiones. Primero se lo daré a mis compañeros de clase. Demuéstrelo una vez. Junye sacó una roca con la gran palma de su mano, la colocó en el podio, sacó su varita y la apuntó directamente a la roca, preparándose para partirla en pedazos. Un bridge de repente gritó. Junye. ¿Qué estás haciendo? Los ojos de todo se enfocaron inmediatamente en un bridge, que se puso de pie y señaló a Junye, los músculos de su rostro se contraían constantemente, como si Junye hubiera hecho algo imperdonable. Junye entrecerró los ojos y dijo. Profesora un bridge, estoy a punto de probar la maldición. ¿Hay algún problema? Un bridge gritó, baja la varita. Junye se sorprendió y estaba a punto de hablar, pero vio a Fleetwick sentado detrás de un bridge guiñando un ojo desesperadamente a Junye. Junye respiró relajado y luego colocó lentamente la varita mágica en el podio para asegurarse de poder obtener la varita mágica en cualquier momento. Fleetwick sonrió y dijo. Profesora un bridge, es demasiado sensible, Junye solo quiere demostrar la maldición. Un bridge dijo enojada. No. La magia no está permitida en el aula, especialmente este tipo de magia agresiva. Junye frunció el ceño levemente y dijo. Un bridge, esta es una clase de defensa contra las artes oscuras. Es normal demostrar el hechizo. Un bridge gritó. No. Dije que no. ¿Escuchaste eso? Los estudiantes vinieron a la clase, no para aceptar tu peligrosa actuación, en caso de que lastimes a los estudiantes. Los estudiantes miraron a un bridge sin comprender, si defensa contra las artes oscuras no puede usar varitas, ¿cuál es el significado de este curso? Cuando Junye estaba a punto de hablar, un bridge dijo con frialdad. Mientras los estudiantes se gradúen con éxito, todo es suficiente. Y lo que tú, Junye, tiene que hacer es dejar que los estudiantes aprueben el examen, no dejar que los estudiantes aprueben el examen. Mírate actuar. Junye entrecerró los ojos y estaba a punto de refutar a un bridge. Flitwick ya se había parado frente a Junye y sonrió. Junye, no uses tu varita mágica en clase. No hay gran problema, ¿verdad? Flitwick le dio a la espalda a un bridge, guiñando un ojo desesperadamente a Junye. Un bridge miró a Junye provocativamente. Mientras Junye lo desobedeciera un poco, él lo expulsaría directamente para vengar a Junye. Junye miró a Flitwick, luego sonrió levemente. Está bien, puedo ahorrar algo de energía sin usar una varita mágica, ¿verdad? Dicho esto, Junye guardó su varita y miró a un bridge. Al ver que no había enojado a Junye, un bridge le dio a Junye una mirada feroz y regresó a su asiento sin decirle una palabra. Flitwick secretamente le dio a Junye un pulgar hacia arriba y regresó a su posición. Junye dijo con una sonrisa. Ya que no usas la varita mágica, lo siguiente es muy simple. Todos pasan a la página 58 del libro y recitan el contenido del hechizo de división una vez. Los estudiantes tomaron débilmente el libro mágico en sus manos y estudiaron juntos de acuerdo con las instrucciones de Junye. Un bridge miró a los estudiantes de enseñanza de Junye de manera adecuada, y su corazón estaba extremadamente ansioso. Su objetivo era vengar a Junye y expulsar a Junye. Si esto continúa hasta que la clase termine, no podrá encontrarlo. Razones para expulsar a Junye. Junye entendió claramente la psicología de un bridge, y la próxima vez pidió ciegamente a los estudiantes que estudiaran y respaldaran, sólo para evitar que un bridge la atrapara. Los estudiantes también entendieron las intenciones de Junye. Simplemente haga lo que se llama Junye. Nadie tiene ninguna opinión, y poco a poco se convierte en una apariencia feliz. Flitwick asintió levemente cuando vio que Junye comprendía sus intenciones y sonrió con las comisuras de los labios. En cuanto a un bridge, parecía inquieto. Miró a Junye con fiereza, pensando en lo que podría aferrarse. Ver uno red china mao dos línea tres. Sin embargo, ¿cómo pueden atrapar a Junye tan fácilmente? Junye conoce la psicología de profesores como un bridge, al igual que esos profesores en la vida anterior de Junye. Su favorito es la educación de relleno de patos. Mientras Junye implemente una educación paso a paso, sólo se enfoca en los puntos clave, dibuja los puntos clave y permite a los estudiantes estudiar y respaldar, es imposible para un bridge escoger las espinas. Hermione estaba sentada en el asiento y se rió disimuladamente. La respuesta de Junye como esta fue sin duda la mejor manera de lidiar con eso. Como era de esperar, era Junye. Este método también hizo que él quisiera conseguirlo. Los estudiantes también se rieron en la parte inferior. El modo de enseñanza de Junye obviamente los hizo sentir muy novedosos. También sabían la razón por la que Junye cambió repentinamente su estilo de enseñanza. Estaba muy en línea con Junye. Al ver que esta clase estaba a punto de terminar, un bridge finalmente no pudo evitarlo, se puso de pie abruptamente y gritó. Basta. El aula se quedó en silencio y todos los ojos estaban puestos en un bridge. Flitwick frunció el ceño. Esta un bridge todavía va a terminar. Obviamente no hay ningún problema con la enseñanza de Junye. ¿Están todos buscando problemas? Junye miró débilmente a un bridge y dijo. Un bridge, ¿tienes alguna pregunta? Un bridge dijo con fiereza. Sí. Junye entrecerró los ojos ligeramente. Ya ha soportado una clase en un bridge. Tanto esfuerzo para lidiar con un bridge en una clase de relleno de patos, este es el límite que Junye puede hacer. Si un bridge hace demandas excesivas, Junye no puede garantizar que pueda soportarlo más. Hermione obviamente sintió el cambio en la actitud de Junye. Junye, una persona tan orgullosa, ya era muy difícil tomar tal clase para lidiar con un bridge. Si un bridge tuviera que hacer una pulgada, Junye explotaría. No hay duda al respecto. Mirar. Yarn, sitio web chino. Hermione dijo de repente en voz alta. Compañeros de clase, el profesor Junye enseñó bien esta lección. Los estudiantes obviamente estaban desconcertados, pero inmediatamente se dieron cuenta de las intenciones de Hermione e inmediatamente gritaron, está bien. Un bridge volvió la cabeza y dijo enojado. Cállate, siéntete por mí. Hermione estaba asustada por el rostro feroz de un bridge, y se sentó en el taburete mientras sus piernas se debilitaban. Flitwick se puso de pie y dijo a la ligera. Profesor a un bridge, al profesor Junye le está yendo bien en clase. No siempre lo molestes en clase, puedo escucharlo con gran entusiasmo. Un bridge le dio a Flitwick una mirada feroz, buscando frenéticamente una razón para difamar a Junye. Junye entrecerró los ojos peligrosamente. Un bridge, será mejor que digas la razón por la que interrumpiste mi clase. Un bridge miró a Junye y gritó. Junye, ¿qué eres en esta clase? Es solo un montón de mierda. El aula se quedó en silencio por un instante, y todos pudieron sentir el escalofrío que se extendía lentamente desde el cuerpo de Junye. Junye miró a un bridge débilmente, con los ojos llenos de imparable intención asesina. Esta era la primera vez que alguien había difamado a Junye a esta manera, y también fue la que hizo que Junye se enojara más. Por supuesto, Junye sabía que la clase no era muy buena, pero no era para tratar con la estúpida mujer un bridge, pero un bridge en realidad dijo que la clase de Junye era como un montón de mierda. Obviamente, un bridge sintió el frío en el cuerpo de Junye, y dio un paso atrás asustado, como si recordara que él era el inspector supremo de Hogwarts, entonces, ¿por qué le tenía miedo a Junye? Un bridge gritó. ¿Qué estás mirando? ¿Crees que te voy a tener miedo si me miras? Dime, ahora soy la mejor abogada de Hogwarts. Tengo el poder para despedirte. Si te atreves a intentarlo. ¿Qué? Al mirar el rostro arrogante de un bridge, Junye tuvo un impulso tan turbulento de matar a la fea anciana frente a él por primera vez. Efectivamente, lo más odioso en este mundo no es un enemigo poderoso, sino un villano que obviamente no tiene la habilidad, pero quiere montar salvajemente en su cabeza. Junye dio un paso hacia adelante levemente, e inmediatamente asustó a un bridge para que retrocediera unos pasos a toda prisa, incluso pateó el taburete detrás de él y casi se cae inestable. Junye se burló y dijo. ¿Crees que no me atrevo? Las palabras de Junye fueron como el viento frío del infierno, soplando fríamente a través del cuerpo de un bridge. Un bridge sintió la frialdad de su cuerpo desde adentro hacia afuera, como si se enfrentara a la muerte. Buscando flores. Hermione gritó, Junye, no seas impulsivo. Todos los petroquímicos. De repente, una maldición golpeó el cuerpo de un bridge directamente, y el cuerpo de un bridge se puso rígido y cayó al suelo como una estatua de piedra. Todos los ojos se enfocaron inmediatamente en la mano del hombre que sostenía la varita. No Junye. La persona que hizo el disparo no fue Junye, sino un hombre pequeño, Flitwick. Hermione exclamó y se tapó la boca con fuerza, este cambio casi hizo que el corazón de Hermione saltara. Harry y otros compañeros de clase también miraron todo esto estupefactos. No volvieron sus mentes en absoluto. ¿No estaban Junye y un bridge en conflicto? ¿Por qué Flitwick de repente hizo un movimiento? Junye también se sorprendió por el disparo de Flitwick. Después de todo, el disparo de Flitwick no estaba preparado y no le dio a la gente la oportunidad de reaccionar. Flitwick, quien era el sujeto, tenía una sonrisa irónica, parado en el lugar, mirando a un bridge, quien había caído bajo sus pies. Aunque un bridge estaba petrificado, miró a Flitwick con ojos extremadamente enojados. Si Junye le disparaba, un bridge lo entendería e incluso sería feliz. ¿Pero qué diablos es el tiro de Flitwick? Flitwick sonrió amargamente. Un bridge, sapo vicioso. Estoy harto de ti. Por eso te disparé. Las palabras de Flitwick tenían la intención de insultar a un bridge, pero su tono sonaba bastante débil, como si solo estuviera tratando de encontrar una razón para su acción. La ira en los ojos de Junye ha desaparecido, y Junye ya ha descubierto por qué Flitwick hizo el movimiento. Flitwick temía matar a un bridge cuando disparara, por lo que solo podía hacerlo él mismo, al menos para asegurar la fuerza del disparo, y al mismo tiempo, podía asumir el desastre por sí mismo. Veruno Red China Mao 2 línea 3 Junye miró a Flitwick y dijo. Profesor Flitwick, usted, Flitwick negó con la cabeza y le indicó a Junye que dejara de hablar. También hubo muchas personas presentes que vieron la razón del repentino movimiento de Flitwick, pero nadie podía decirlo en este momento. Flitwick sonrió levemente, levantó el pie y pateó a un bridge con fuerza, y gritó. Un bridge, vieja sapo descarada. Ven a mí si tienes algo, y no vuelvas a lastimar a Hogwarts. Aquí. No lastimes más a mis estudiantes. Los estudiantes, incluido Junye, miraron a un bridge en un 387, viendo a Flitwick patear a un bridge con una patada e insultar a un bridge. Había un gran aliento en los corazones de todos, pero también había un sentimiento de culpa indescriptible. Flitwick estaba usando su propia manera de proteger a Junye a los estudiantes de Hogwarts. Todos, incluido Flitwick, sabían que no importaba quién ofendiera a un bridge, sería miserable, pero sabiendo eso, Flitwick también se puso de pie para proteger a los estudiantes oprimidos. El fuego furioso en el corazón de Junye disminuyó lentamente, si cambiaba a la normalidad, Junye nunca dejaría a un bridge fácilmente. Sin embargo, cuando Flitwick se sacrificó de esta manera, sólo para evitar que ella hiciera un movimiento, ¿cómo podría Junye fallar a la bondad de Flitwick? El ataque de Flitwick a un bridge se extendió por Hogwarts. No hay duda de que Hogwarts se sorprendió. Se puede decir que Flitwick, profesor señor en Hogwarts y decano de Ravenclaw College, es bastante señor. Mirar. Yarn, sitio web chino. Un bridge, sin embargo, es la fiscal suprema y viceministra de magia de Hogwarts, y tiene el poder de formular reglas libremente en Hogwarts, incluso si puede controlar la mayor parte de Hogwarts. Flitwick realmente atacó a un bridge. Esta es la primera vez que Hogwarts estalla entre profesores, y también es el primer escándalo en el que un profesor ataca a un profesor. Mientras este asunto se extendía por Hogwarts, la verdad del asunto lentamente se hizo conocida por el público. Resultó que un bridge seguía apuntando a Junye, por lo que Flitwick atacó a Junye y a los estudiantes con el propósito de proteger a Junye y a los estudiantes un bridge. El prestigio de Flitwick alcanzó su cúspide en un instante en Hogwarts, y todos esperaban que Flitwick no tuviera problemas. Sin embargo, las esperanzas de los estudiantes no se cumplieron, porque la otra protagonista un bridge en este incidente estaba completamente furiosa. Un bridge es una mujer muy vanidosa y vengativa, de lo contrario un bridge no intentaría obtener el poder del fiscal supremo de Fudge para vengar a Junye. Pero justo cuando un bridge alcanzó un pico en el gobierno de Hogwarts, Flitwick realmente se atrevió a saltar para oponerse a ella, y fue una objeción tan insultante, como se tragó un bridge este mal aliento. El castigo para Flitwick también se emitió de inmediato y se expulsó. Puerta de Hogwarts. Flitwick estaba solo junto a la puerta, su pequeño cuerpo era bastante obvio comparado con la enorme puerta. Frente a Flitwick, también había mucho equipaje que fue arrojado a la fuerza, libros pesados y varias botellas y frascos, todo tirado al suelo en un desastre. Flitwick sonrió con amargura, y su elegante traje habitual se veía tan desordenado ahora. Un bridge todavía está vestido de rosa, por lo general parece poco apetitoso, pero ahora parece aún más nauseabundo. Con la puerta mirando hacia el castillo de Hogwarts, innumerables estudiantes de Hogwarts vieron todo esto. Muchos estudiantes tenían lágrimas en los ojos, mirando la pequeña figura de Flitwick. Un bridge dijo con frialdad. Vete, las personas como tú que están mezcladas con sangre sucia de duendes no son adecuadas para los profesores. ¿Quién sabe si tu próximo objetivo es un estudiante? La razón de la baja estatura de Flitwick es de hecho porque hay un poco de sangre de hada en su cuerpo, pero Flitwick suele ser amistoso y amistoso, muy popular y popular, y nadie usaría palabras tan insultantes frente a él. Flitwick se arrodilló y empacó silenciosamente su equipaje en el suelo, y no discutió las palabras de un bridge, un bridge miró a los espectadores y gritó. Este es el final del híbrido. Como era de esperar, los seres humanos que no son de sangre pura no son dignos de educación en absoluto. Son todos sedientos de sangre por naturaleza. Muchos estudiantes de Hogwarts que no son de pura raza miraron a un bridge. Un bridge obviamente se refiere a Sanguay, pero al ver que Flitwick no puede igualar a un bridge, nadie se atrevió a discutir con un bridge. Rich. Flitwick empacó su equipaje, miró a los estudiantes en el castillo con una sonrisa irónica y suspiró. Muchos estudiantes no pudieron evitar las lágrimas en sus ojos, y sus ojos estaban llenos de disgusto cuando miraron a un bridge. Flitwick miró a los estudiantes y sonrió y dijo. Lo siento, todos, no hay forma de verlos graduarse, pero deben vivir su vida, Hogwarts sigue siendo su hogar, pero ahora hay un pequeño problema. ¿Quieres creer en Hogwarts, de acuerdo? Muchos estudiantes escucharon la despedida de Flitwick y no pudieron evitar llorar. El llanto infectó inmediatamente a las personas que los rodeaban. Muchas personas que no lloraron al 1, 8 no pudieron evitar, pero sus ojos se pusieron rojos. Al escuchar el llanto por todas partes, un bridge no pudo evitar sentirse molesta y gritó. Nadie puede llorar. Cualquiera que llore por Flitwick será castigado. La amenaza de un bridge no detuvo el llanto, pero se hizo más fuerte, e incluso algunos estudiantes se escondieron en la esquina y le gritaron a un bridge. Un bridge volvió la cabeza hacia atrás ferozmente, tratando de encontrar a la persona que lo maldijo con saña. Pero de repente, y la gente que regañó a un bridge se escondió deliberadamente, un bridge no pudo encontrar la fuente del regaño. Flitwick miró a un bridge con indiferencia y dijo. Un bridge, tu enseñanza de alta presión no será útil. Todos te odian en sus corazones. Un bridge se enojó y gritó. Fuera, sal de Hogwarts ahora mismo. Flitwick suspiró y se volvió para mirar a los estudiantes de Hogwarts y al campus, con los ojos llenos de desgana y nostalgia. ¿Cómo podía realmente querer dejar Hogwarts? No estoy de acuerdo con que el profesor Flitwick se vaya de Hogwarts. Una voz familiar se transmitió claramente a los oídos de todos los presentes a través del hechizo de amplificación. Es Junye. Todos se sorprendieron y miraron hacia el lugar donde se hacía el sonido, era la entrada de Hogwarts, y una figura delgada se mantenía firme en la entrada. Es Junye. Los estudiantes de Hogwarts detuvieron sus voces de inmediato, sin saber cuándo empezaron, siempre y cuando apareciera una noche emulada el día 11, los corazones de los estudiantes se calmarían y ya no estarían inquietos. Junye caminó lentamente hacia la puerta de la escuela, miró a un bridge a la ligera y repitió de nuevo. No estoy de acuerdo con que el profesor Flitwick se vaya de Hogwarts. La voz no es muy fuerte, pero sí muy firme. Un bridge se burló y dijo. Junye, no te preocupes, pronto saldrás de Hogwarts, déjame ir primero hoy. Junye parecía no haber escuchado las palabras de un bridge, y pasó directamente a Flitwick, caminó frente a un bridge y miró a un bridge desde un nivel alto. web.grinovel.com Flitwick rápidamente agarró a Junye y dijo preocupado. Junye, no pierdas el tiempo. Junye se liberó suavemente de la mano de Flitwick y miró directamente a un bridge. Un bridge recordó la intención asesina que Junye le había revelado antes, y no pudo evitar dar un paso atrás. Cuando estaba a punto de decir algo para amenazar a Junye, Junye dijo de nuevo. ¿No puedes oírme? No. Acepté que el profesor Flitwick deje Hogwarts. Un bridge miró a Junye, los músculos de su boca se contraían constantemente. Esta era la primera vez que alguien se provocaba tanto desde que se convirtió en la principal fiscal de Hogwarts, y esta persona seguía siendo Junye la más odiada. Los estudiantes de los alrededores también lanzaron gritos ruidosos para brindar el apoyo de Junye. Muchos profesores también salieron del edificio y miraron este lado con preocupación, pero también se puede ver que los profesores no están satisfechos con un bridge en sus ojos. Un bridge dio un paso atrás de nuevo y se distanció de Junye y dijo. Junye, ¿qué crees que eres, qué derecho tienes para hablarme así? Junye miró a un bridge con frialdad y dijo. No soy nada, pero soy de Hogwarts, y tú no. Las palabras de Junye evocaron inmediatamente una respuesta de los estudiantes. Sí, somos la gente de Hogwarts, y tenemos el poder de controlar el destino de Hogwarts. Un bridge es sólo una forastera enviada por el Ministerio de Magia. Dominación en sus cabezas. Al escuchar las palabras de Junye, los profesores también se sorprendieron un poco en sus corazones. Después de todo, también tienen sentimientos por Hogwarts, y a ninguno de ellos le gustaría que Hogwarts fuera jugado por forasteros como este. Su actitud hacia Junye es un aspecto, pero también pueden ver la dedicación de Junye a Hogwarts. Después de todo, Junye sigue siendo miembro de Hogwarts. Un bridge miró a Junye, su ira interior ya no podía expresarse con palabras. Junye ya no está contra sí misma una o dos veces. Ahora ya es la inspectora más alta de Hogwarts y todavía está causando problemas aquí. ¿No es obvio despreciarse a sí misma? Un bridge gritó. Junye es suficiente para ti. Soy el inspector supremo de Hogwarts. Tengo derecho a expulsar a cualquiera que desobedezca mis órdenes, incluyéndote a ti Junye. Puedes enredarte aquí de nuevo, te dejaré salir de aquí. Hogwarts de inmediato. Flituig no pudo evitar sostener las faldas de Junye, realmente no quería ver a Junye porque también fue expulsado. Junye no tenía ningún miedo. En cambio, dio un gran paso hacia adelante y se acercó a un bridge y dijo. Eres la fiscal suprema de Hogwarts. Tienes derecho a expulsarnos, pero no tienes derecho a expulsar al profesor. Flituig. Un bridge se sorprendió y estaba a punto de hablar, Junye interrumpió a un bridge directamente y dijo. El profesor Dumbledore es el único que tiene el poder de expulsar a la gente. ¿Has estado de acuerdo con el profesor Dumbledore? ¿Eres el director de Hogwarts? Un bridge se enojó y gritó. Junye, vas a tomar una foto conmigo hoy, no lo creas o no, te despediré directamente aquí. Junye sonrió levemente y dijo. Entonces deberías intentarlo. Si tu poder realmente puede cubrir el cielo con una mano en Hogwarts, entonces no tendrá sentido para mí quedarme en Hogwarts. Un bridge señaló la punta de la nariz de Junye, temblando de ira, y gritó. Junye, entonces te cumpliré, expulsaré a 357 directamente, antes de que un bridge terminara de hablar, una voz salió y dijo en voz alta. Si quieres expulsar al señor Jun, expúlsalo a mí. Un bridge miró sorprendida el lugar de donde provenía el sonido, en realidad era Harry. Harry no sabía dónde estaba ensangrentado, y se atrevió a saltar frente a tanta gente para desafiar abiertamente a un bridge, pero cuando escuchó que Junye estaba a punto de ser expulsado por un bridge, su corazón entero hervía. Si un bridge continuaba jugando, no quería quedarse más en la escuela, así que se apresuró a salir con pasión. Un bridge dijo con una sonrisa molesta. Bueno, ustedes son hermanos realmente duros, si ese es el caso, entonces Harry, también me follas, quiero, si quieres expulsarlos, deberías expulsarme directamente. Yo también estoy harta de eso. Hermione también apretó los dientes y valientemente se puso de pie y gritó. Y yo, he tenido suficiente. Zangiu también se puso de pie resueltamente en este momento, pero se pudo ver que estaba muy asustada en este momento, pero aún así se puso de pie con valentía. Ahí estoy yo. Tú también me despidiste. Joseph se rió, se puso de pie y dijo. El jefe se ha ido y yo me quedo allí, no tiene sentido, ¿no? Y... y yo. Nosotros también, expulsanos si tienes el tipo. Por un tiempo, muchos estudiantes enérgicos se levantaron y miraron a un bridge. Lo que hizo un bridge les hizo sentir que habían tenido suficiente. Desde que Junge tomó la iniciativa, no podían controlar tanto. Ahora, levántense uno por uno. Slytherin Coyeje, Gryffindor Coyeje, Ravenclaw Coyeje, Uflepuz Coyeje, un bridge estaba temblando de ira, mirando a los estudiantes turbulentos, estaba tan enojado que no podía hablar en absoluto. La mayoría de los estudiantes espectadores se pusieron de pie. Mientras un bridge se atreviera a decir las palabras para expulsar a Junge, regresaban directamente para empacar sus paquetes. Eran Hogwarts que no querían permanecer bajo el gobierno de un bridge por un momento. De repente, un bridge pensó en algo, se dio la vuelta y gritó. Me. Snape. ¿Es esta la buena estudiante a la que enseñaste? Así es como manejas a tus estudiantes. Mkwanagall dijo con frialdad. Desde que ha hecho castigos corporales a los estudiantes, me anticipé a esta situación hace mucho tiempo. Creo que los estudiantes lo han hecho muy bien sin ningún problema. Wap.minovel.com Snape todavía tenía la cara fría y no dijo nada, pero su actitud ya había dejado en claro que no se preocuparía por los estudiantes de abajo. Un bridge estaba tan enojado que señaló a todos los que se oponían a él y querían expulsar a Junge directamente, pero no podía decirlo. Fudge le pidió que viniera como inspector supremo de Hogwarts. Ella le permitió controlar Hogwarts, no Hogwarts. Se desintegró. Si realmente despidió a Fleetwick y Junge por impulso hoy, se estima que no quedará mucha gente para Hogwarts. No se convertiría en una comandante soltera. Lo más importante es que este incidente se convertirá en el mayor escándalo de su vida, lo que afectará enormemente su futuro. Después de todo, sólo ha pasado un mes después de haber sido asignado a Hogwarts como inspector supremo. La buena escuela fue destrozada por él mismo y todos se opusieron a él. Este tipo de cosas no es algo que la gente común pueda hacer. Junie levantó suavemente la mano y los estudiantes que estaban alrededor se quedaron en silencio de inmediato, mirando a Junie de cerca. Unbridge miró a Junie en Hogwarts con un gran atractivo, y los cinco sabores en su corazón se mezclaron, y estaba aún más resentido con Junie. Si no fuera por Junie, unbridge no se habría opuesto a tanta gente en absoluto. Todo se debía a Junie. Junie miró débilmente a unbridge y dijo. Profesora unbridge, te llamo profesora porque eres profesora en Hogwarts. Si sólo eres unbridge, no te trataré en absoluto. En mi opinión, si insistes en expulsarme. Y el profesor Flitwick, haré lo que quiera, pero no puedo garantizarlo si hay consecuencias. Unbridge se quedó en el lugar con los dientes apretados y no dijo nada, ahora ya no tenía la confianza para negociar con Junie. Si insistía en expulsar a las dos personas y dejaba a Hogwarts en un estante vacío, estimaba que muchas personas no la dejarían ir, incluidos Tumbledore y Fuge. Junie recogió el equipaje que Flitwick había dejado en el suelo y dijo a la ligera. Profesor Flitwick, puede volver conmigo. Flitwick se sorprendió e inmediatamente miró a unbridge, la cara de unbridge estaba muy fea en este momento, pero no quiso obstruir. Junie tomó el equipaje, seguido por Flitwick, desdeñoso con unbridge, y caminó directamente a través de unbridge hacia el interior del castillo de Hogwarts. Los estudiantes alrededor dejaron escapar una ola de vítores e inmediatamente se apresuraron a entrar a Hogwarts, como si acabaran de ganar una batalla. Nkwanagall, Snappé y otros profesores también regresaron a sus oficinas, solo unbridge se quedó en la puerta de Hogwarts. En este momento, unbridge estaba extremadamente enojada. Siempre estaba tratando deliberadamente de vengarse de Junie. ¿Quién sabía que estaba haciendo una farsa, pero toda la escuela vio una broma? El resentimiento interno de unbridge hacia Junie se ha vuelto cada vez más serio, y no puede esperar para deshacerse de Junie directamente. Un anciano cojeando de espaldas, era Filch. Filch preguntó desconcertado. Profesor a unbridge, ¿cómo es que los dejó ir tan fácilmente? Unbridge miró a Filch con realidad, y la ira en su corazón inmediatamente se derramó sobre Filch y dijo. Estás a cargo de tanto. No seas un tonto cañón siempre colgando frente a mí. Filch estaba tan asustado que inmediatamente se hizo a un lado, sin atreverse a hablar más. Unbridge dijo con fiereza. Míralo, tarde o temprano haré que te arrepientas, Junie. Hablando de unbridge, pisoteó y caminó de regreso a Hogwarts. Filch miró la figura que se alejaba de unbridge, una expresión de ira brilló en sus ojos, pero Filch lo contuvo rápidamente, y siguió a unbridge con un rostro cojeando respetuosamente. Aunque la expulsión de Flitwick de Filch ha llegado a su fin, la cara de unbridge, está bien, Glitch fue desacreditada frente a toda la escuela, pero esto no afectó el gobierno de unbridge sobre Hogwarts. Unbridge sigue siendo el principal fiscal de Hogwarts, y todavía puede formular varias reglas para restringir a los estudiantes para que no se atrevan a hablar. Naturalmente, Junie no pensaría que este incidente podría reducir la arrogancia de unbridge, solo Dumbledore era el único que podía reprimir a un bridge. Pero Dumbledore no sabía por qué no se había presentado, y Junie no pudo evitarlo. Junie solo no podía cambiar esta situación, y solo podía dejar que unbridge se metiera por ahí. Pero mientras unbridge no se ponga en su propia cabeza, Junie nos molesta en preocuparse por ella temporalmente. web.glinovel.com Aunque unbridge dijo que tomaría represalias contra Junie, también vio después de este incidente que el atractivo de Junie en la escuela no era tan fuerte. Si realmente quería atacar a Junie, tenía que hacerlo con cuidado. El plan de unbridge era solo seguro, y unbridge no lo hizo. No me atrevo a mover a Junie de nuevo en poco tiempo. Junie ya había caminado por Hogwarts durante este periodo de tiempo, pero era exactamente lo mismo que pensaba Junie, y no pudo encontrar ninguna pista sobre el tesoro secreto de Merlin. Esto hizo que Junie sintiera aún más que el tesoro secreto de Merlin no existía en Hogwarts, o estaba escondido en Hogwarts donde casi nadie podía ir. Junie pensó en muchos lugares en Hogwarts, e incluso antes de que Junie volviera a la habitación secreta, todavía no hay ni idea, entonces, ¿dónde más no ha estado? Un nombre apareció en la mente de Junie de inmediato. La casa de todas las peticiones. La sala de los menesteres es un lugar extremadamente misterioso en Hogwarts. Es posible que muchas personas hayan oído hablar de esta sala, pero hay muy pocas personas que realmente puedan ingresar a esta sala, por lo que poco a poco no mucha gente lo notó. Junie recordó claramente que en este semestre, no pasaría mucho tiempo antes de que Harry y los demás encontraran la casa de los requisitos y establecieran el ejército de Dumbledore en ella. Aunque esta es la historia original, desde la perspectiva de la administración de un bridge, este evento debería ocurrir pronto. Ver uno y lo tres red china antes de que Harry y los demás encontraran la casa receptiva, Junie quería explorar primero para ver si había alguna sorpresa inesperada. Junie esperaba rutinariamente hasta que las luces se apagaban por la noche, y todo Hogwarts estaba envuelto en la oscuridad. Junie se vistió y salió silenciosamente del salón de Slytherin. Aunque Filch vio a Junie saliendo de la habitación secreta la última vez, ha pasado un tiempo, y Dumbledore y los demás no hicieron nada. Incluso si un bridge ya había hecho que Hogwarts estuviera tan lleno de humo, ellos no aparecieron, por lo que Junie también es un poco aliviado. Sin embargo, Junie abandonó cautelosamente su exploración espiritual y determinó que Filch no estaba en esta, BBCB, área esta vez. Solo entonces dio un paso adelante y caminó hacia el octavo piso del castillo de Hogwarts. Si la memoria de Junie no está mal, la casa de la solicitud está en el octavo piso del castillo de Hogwarts, en la pared opuesta de un extraño tapiz. Junie rápidamente llegó al octavo piso del castillo de Hogwarts, que pertenece a un lugar muy remoto en Hogwarts. Generalmente, poca gente viene aquí. Después de todo, no hay oficinas, ni aulas, ni dormitorios, simplemente ordinario. Es solo una pared de un pasillo. Junie miró el extraño tapiz. Representa a un monstruo gigante persiguiendo a una persona común con un gran palo. Entonces, en el lado opuesto de la manta de pintura, hay una casa de capacidad de respuesta. Junie caminó hacia la pared y extendió su mano para presionar suavemente la pared. Solo la pared fría se toca, y obviamente es sólida. Junie frunció el ceño ligeramente, ¿hay realmente una habitación misteriosa escondida en ella? Junie decidió intentarlo. La clave para entrar en la casa receptiva es hacer que esta habitación siente tu deseo, es decir, sentir la habitación que deseas, para que aparezca la casa receptiva. Esto no es algo difícil para Junie. Debes saber que el poder espiritual de Junie es extremadamente poderoso hoy. Desde la perspectiva del mundo mágico británico de hoy, Junie confía en que definitivamente está entre los diez primeros. Es solo concentrarse en pensar en una cosa, es simplemente demasiado simple. Junie caminó hacia el otro lado de la pared, pensando en la casa de los requisitos en su mente, y caminó de un lado a otro frente a esta pared, solo para hacer que la casa de los requisitos sintiera su deseo. Efectivamente, cuando Junie estaba paseando por tercera vez, la pared finalmente reaccionó. La pared originalmente dura se volvió lentamente como la superficie de un lado, se onduló, y luego apareció una puerta enorme. Eso es todo. La esquina de la boca de Junie se levantó ligeramente y lentamente abrió la puerta de la apariencia. Sin embargo, no había nada en la habitación que apareció frente a Junie, incluso una habitación vacía. Junie entiende que la sala de capacidad de respuesta a las solicitudes es solo otro espacio. La llamada capacidad de respuesta a las solicitudes es justo lo que quieres que aparezca en este espacio, y el espacio retroalimentará lo que quieras. Y Junie solo quería ingresar a la casa receptiva, por lo que este espacio también fue muy responsable de dejar entrar a Junie, y nada cambió. Junie miró esta habitación vacía y caminó hacia adelante lentamente, la entrada ahora se cerró automáticamente. La sala de los requisitos es un lugar mágico, incluso puede considerarse una ilusión para todos, todos pueden obtener lo que quieran en este espacio. Pero después de todo, es algo ilusorio. Junie no lo necesita. Lo que Junie necesita es una pista de Merlin, lo que necesita es lo real, no lo ilusorio, el estado original de la casa de la solicitud. La sala de los menesteres parece sentir los pensamientos de Junie, y todo el espacio cambia lentamente, y finalmente aparece una habitación aparentemente ordinaria, con algunas cosas diversas amontonadas en una esquina. ¿Es este el estado original de la casa sensible? Junie miró la casa receptiva actual. También estaba muy vacía, pero era mucho más real que antes. Las cosas desordenadas en las esquinas probablemente fueron dejadas por aquellos que entraron antes a la casa receptiva, y eran cosas reales. Junie ya no observó la casa receptiva, sino que caminó hacia el desorden de las cosas. Junie esperaba encontrar algunas pistas en las cosas dejadas por su predecesor. Se puede decir que ese lío de cosas lo tiene todo, hay libros podridos y hay juguetes pequeños a los que les faltan miembros. Además, hay muchos artilugios desordenados que parecen un montón de basura. Junie lo ojeó casualmente, y no había objetos de valor adentro. Todo era basura y cosas abandonadas. Justo cuando Junie estaba a punto de abandonar la búsqueda, una cosa brillante repentinamente brilló. Junie apartó la basura e inesperadamente vio que había una corona con una luz dorada brillante en la parte inferior. El cuerpo hecho de oro tiene incrustaciones de docenas de gemas grandes y pequeñas, y hay un diamante enorme en el centro, es la luz de este diamante lo que hace que Junie note este lado. Junie pudo ver de un vistazo que esta corona era una corona real. ¿Cómo podría alguien arrojar algo tan valioso aquí? ¿No es una pérdida de dinero? Junie extendió su mano para recoger la corona, pero tan pronto como la mano de Junie tocó la corona, un sentimiento familiar apareció en el corazón de Junie. Voldemort. Los ojos de Junie se agrandaron, mirando esta corona que exudaba el aliento de Voldemort, recordó que Junie en realidad olvidó el punto más importante. Esta es la corona de Ravenclaw. También es uno de los rocruxes de Voldemort. Junie le dio unas palmaritas en la cabeza. Recientemente, estaba mareado cuando realmente estaba buscando pistas sobre Merlin, y había olvidado uno de los rocruxes de Voldemort. La corona de Ravenclaw estaba escondida en la casa de la solicitud. Se dice que la corona de Ravenclaw es la única reliquia que dejó el fundador de Ravenclaw. Por razones especiales, se perdió cuando murió el fundador de Ravenclaw. Veruno Red China Mao 2 Línea 3 Cuando Voldemort llegó a Hogwarts para estudiar, encontró la corona nuevamente y la convirtió en uno de sus rocruxes. Pero tal vez Voldemort sintió que fue colocado en la casa de las solicitudes, no debería ser tan fácil de encontrar. Después de todo, la casa de las solicitudes es un lugar donde ni siquiera puedes encontrar un mapa de lugares en vivo. Poner aquí, por lo que Voldemort no estableció ninguna medida de protección. Deja que Junie obtenga esta corona tan fácilmente. Junie recogió con cuidado esta corona y la puso en su túnica de mago. Ahora que encontró el horrocrux de Voldemort, Junie ciertamente no dejaría pasar esta oportunidad para debilitar a Voldemort, por lo que naturalmente la retiraría y lo manejaría adecuadamente. A excepción de esta corona de Ravenclaw, parece que no hay nada que valga la pena buscar en ella. Después de todo, Voldemort ha estado aquí hace mucho tiempo. Se estima que Voldemort también ha buscado este lugar. Si hay una pista, es Voldemort se lo hubiera llevado. No puedo encontrar nada en absoluto. Junie tuvo que reabrir la puerta de la casa receptiva, dejando la casa receptiva por ahora. Aunque todavía no podía encontrar una pista del tesoro secreto de Merlin, poder encontrar uno de los horrocruxes de Voldemort fue una ganancia inesperada. El resultado de la acción de esta noche todavía era aceptable para Junie. En cuanto a la corona de Ravenclaw, Junie naturalmente quería eliminar el alma de Voldemort en ella, pero también era el horrocrux de Voldemort de alguna manera. Tomaría un poco de tiempo y energía eliminar el alma de Voldemort en ella. Ahora Hogwarts está en un período especial de ser gobernado por un bridge. Por supuesto, Junie no puede hacer demasiado ruido debido a la eliminación de este horrocrux, por lo que tiene que retirarlo y planearlo antes de manipularlo. Oficina de Dumbledore. Dumbledore estaba molestando a Fox con aburrimiento, y Nkgonagall se sentó frente a Dumbledore, luciendo muy ansiosa. Algus, ¿no sería siempre así? Hogwarts fue hecho así por la vieja bruja un bridge. Nkgonagall miró a Dumbledore con una mirada de pesar. Dumbledore sonrió y dijo, ¿no sigues ahí? Si todavía estás, Hogwarts estará ahí. Algus. Nkgonagall se puso de pie y dijo, ¿un bridge iba a expulsar a Flitu y qué sería? Pensé que te presentarías, pero no lo hiciste. Si Junie no hubiera aparecido, me temo que la arrogancia de un bridge sería aún más fuerte ahora. ¿Solo soportas que ella ha estado arruinando el espíritu de Hogwarts? La burlona mano de Fox de Dumbledore se detuvo un poco y dijo, ¿Yungie se ha adelantado? Buscando flores. Nkgonagall ya sintió y dijo, ¿no sabes cuán poderoso es el atractivo de Junie en Hogwarts ahora, básicamente no es diferente a ti, pero ¿por qué todavía no haces negocios aquí? Dumbledore retrajo su mano y se sentó en su silla y dijo, la situación en el mundo mágico está empeorando ahora. Es imposible para mí luchar solo contra Voldemort y los mortifados. Te necesito. Nkgonagall ya sintió y dijo, siempre te hemos apoyado. Dumbledore negó con la cabeza lentamente y dijo, no, 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 muchas personas no me apoyan. Nkgonagall se sorprendió y no entendió el significado de Dumbledore por un momento. Dumbledore levantó la cabeza y dijo, necesito un ejército que pueda controlar, gente que me apoye completamente, Minerva, ¿entiendes? Nkgonagall negó con la cabeza y dijo, Albus, no entiendo a qué te refieres. Mientras te acerques, Hogwarts definitivamente te apoyará. Estoy seguro de esto. Dumbledore dijo con una sonrisa tonta. MC, no has visto la situación claramente, solo dilo. Unbridge nunca estará de nuestro lado. Nkgonagall ya sintió, por supuesto, sabía que Unbridge pertenecía al Ministerio de Magia, así que Nkgonagall esperaba ansiosamente que Dumbledore pudiera presidir Hogwarts, redominar Hogwarts y evitar que el Ministerio se involucrara en Hogwarts. Dumbledore entrecerró su sonrisa y dijo, Junge, no estará de nuestro lado. La expresión en el rostro de Mkgonagall desapareció lentamente, mirando a Dumbledore seriamente y dijo, Junge es obviamente una gran ayuda, ¿estás realmente seguro? Dumbledore dijo con indiferencia, Minerva, tú también participaste en el interrogatorio el año pasado, no sabes por qué apunté a Junge. Furch ya me había dado un breve informe hace dos días, diciendo que vio a Junge saliendo de la habitación secreta. Mira uno y en tres chines en et Nkgonagall tragó saliva y dijo, ¿la habitación secreta? ¿la habitación secreta con el basilisco en Slytherin? Dumbledore asintió levemente y dijo, parece que nuestras sospechas no están equivocadas. Hay demasiados secretos en Junge, y hay demasiados factores sobre los que no estamos seguros. Mkgonagall respiró hondo, recordando la sorpresa después del interrogatorio del año pasado, y dijo lentamente, ¿deberías empezar? Dumbledore levantó la cabeza y dijo lentamente, este asunto es muy importante. No podemos actuar precipitadamente, ni podemos comportarnos violentamente. Mkgonagall frunció el ceño y dijo, entonces, ¿qué deberíamos hacer ahora? ¿No cuentas hacia atrás para albergar a Hogwarts, 3, 5, 0? Dumbledore negó con la cabeza ligeramente y dijo, aún no es el momento. No te pierdas. Tienes que observar tu entorno cuidadosamente para saber quién es tu compañero de armas y quién es tu enemigo. Vuelve, nos conocerás. ¿Qué hacer? Mkgonagall aparentemente levantó la cabeza, mirando los ojos profundos de Dumbledore, incapaz de decirle una palabra. Paseo colgante de Hogwarts. Junie caminó solo por el paseo marítimo, mirando a su alrededor, el viento frío seguía soplando la túnica de mago de Junie. Originalmente, Junie iba a regresar a la habitación para descansar. ¿Quién sabía que el dios Colín misteriosamente corrió y se entregó una nota, se permitió caminar por el pasillo colgante y dijo que tenía algo para encontrar a Junie, así que Junie tenía que venir? Primero. Aquí, veamos qué está pasando. Al poco tiempo, Colín se sonrojó y corrió, luciendo muy alerta. Junie preguntó dubitativo. ¿Colín, qué te pasa? Colín asintió apresuradamente y dijo. Señor Jun, espere un momento y espere a que venga el hermano Wesley. Junie dijo desconcertado. Solo dime si tienes algo, no seas tan misterioso, no hay mucha gente aquí. Colín vio a Junie lucir un poco impaciente, y estaba a punto de explicar, dos figuras aparecieron detrás de Junie jadeando. George, Fred, estamos aquí, gritó Colín. Después de ver a Junie y Colín, el hermano Wesley corrió hacia aquí de inmediato, luciendo cansado. Junie dijo. ¿Qué estás haciendo? Estás tan cansado. George hizo un gesto con la mano y dijo. Deja de hablar, últimamente nos hemos sentido muy mal. Fred asintió y dijo. No puede ser más miserable. Junie dijo aturdido. ¿Hay algún problema con la revista de la escuela? Colín dijo. Sí, la revista de nuestra escuela ha sido severamente suprimida recientemente, muchos periódicos no se han vendido y hemos perdido mucho dinero. Junie frunció el ceño y dijo. ¿Qué está pasando? Vi que Hogwarts todavía tiene mucha gente a la que le gusta leer revistas escolares. ¿Hay algún problema? George dijo. Por supuesto que no hay problema con Hogwarts. Este es nuestro campamento base, pero el problema está afuera. Fred continuó. ¿No vendimos la revista de la escuela afuera antes? La gente de afuera también está muy interesada en la revista de la escuela y nuestras ventas siempre han sido muy buenas. Junie asintió con la cabeza. ¿No es genial? Con tantas audiencias, no habrá una situación en la que el periódico no se pueda vender. Colín dijo con cara de amargura. Pero recientemente, el Ministerio de Magia ha suprimido desesperadamente la revista de nuestra escuela. Si queremos vender nuestro periódico, tenemos que pagar impuestos al Ministerio de Magia, y es varias veces mayor que el de otros periódicos. La cara de Junie se enfrió de inmediato y dijo. ¿El Ministerio de Magia nos cobrará impuestos? Colín asintió con la cabeza y dijo. No sólo eso, sino que varios periódicos se han unido para denigrar nuestra revista escolar, diciendo que nuestras noticias se publicaron sin verificación y perdimos muchas audiencias. George dijo. Especialmente el El Profeta, confiando en ser el periódico número uno en el mundo mágico, suprimiendo públicamente nuestra revista de la escuela de Hogwarts y diciendo que nuestras noticias son plagiadas de otros y que nuestras noticias son aleatorias. Audiencia. Fred continuó. Todavía hay algunos televidentes que informan sobre nuestros periódicos sin ningún motivo. Ahora que cada periódico sale, la gente lo revisa sin motivo, lo que afecta la puntualidad, al escuchar las quejas de estos hermanos Colín y Weasley, Junie no pudo evitar reflexionar. Aunque la persona principal a cargo del diario escolar de Hogwarts son los hermanos Weasley y Colín, mucha gente sabe que el jefe detrás de esto es Junie. ¿Por qué tantas personas apuntan al diario de la escuela de Hogwarts durante este período? Junie ni siquiera tuvo que pensar en ello. Esto fue por ella misma. El Ministerio de Magia y el diario El Profeta eran organizaciones que habían ofendido, no fue una sorpresa que se unieran contra la revista de la escuela de Hogwarts, Junie. El antiguo Ministerio de Magia, al detectar el uso de magia por parte de menores, fue el último en darle a la familia Jun una cara delgada, y no expulsó a Junie. Junie sabía que no había sido expulsado por razones innecesarias de cátedra. Sin embargo, debido a que Junie admitió que Voldemort resucitó y se negó a cooperar con el Ministerio de Magia, y Junie se encontró con Fudge nuevamente, Fudge finalmente comenzó a rasgar oficialmente su rostro con la familia Jun, y definitivamente tomaría represalias contra Junie tan pronto. Mientras aprovechó la oportunidad. Aunque, como le explicó a un bridge, Fudge hizo todo lo posible por no enfrentarse a la familia Jun representada por Junie, pero usando pequeños trucos en privado, no hubo ningún problema con 2, 3. Para el Daily Propet, el rápido crecimiento de la publicación de la escuela de Hogwarts es sin duda un desafío para ellos. Además, Junie también le ha hecho una mueca a Rita, la destacada reportera del Daily Propet, y son comprensibles sobre la publicación de la escuela. Es sólo cómo resolver este problema ahora. Junie pensó por un momento y dijo. ¿Sucede esto después de que terminó el torneo de los Tres Magos el semestre pasado? Colin pensó un rato y dijo. Es un poco tarde, pero es casi lo mismo. El semestre pasado debido al torneo de los Tres Magos, el volumen de ventas de las publicaciones de nuestra escuela fue muy alto, que estuvo cerca del Daily Propet, pero parece que después de que terminó el torneo de los Tres Magos, esta situación emergió gradualmente, especialmente este semestre. Grave. Junie dijo. Así es. Después del torneo de los Tres Magos, anunciamos la resurrección de Voldemort, y tuve un pequeño conflicto con el Ministerio de Magia y el Profeta, así que fuimos reprimidos juntos. Mira. Uno lana, dos líneas, tres redes chinas. Los hermanos Colin y Weasley se miraron al mismo tiempo, no pensaban hasta ahora. En ese momento, publicaron la resurrección de Voldemort y también aceptaron la solicitud del Ministerio de Magia de no publicar más noticias sobre Voldemort. Sin embargo, la revista de la escuela Hogwarts no estaba bajo el control del Ministerio de Magia, y los hermanos Colin y Weasley. Naturalmente, no se lo tomó en serio. Colin vaciló. Resultó ser por esto. No es de extrañar que se unan para reprimirnos, pero no podemos evitarlo. Los hermanos Weasley ya sintieron juntos, guiñándole un ojo a Colin. Once Colin dijo con cautela. Señor Jun, oh, retiremos el periódico. En el mundo mágico, nos han reprimido demasiado. Es mejor estar más estables en Hogwarts. Los hermanos Weasley levantaron la cabeza y miraron a Junje al mismo tiempo, en realidad tenían la misma idea en sus corazones. Los ojos de Junje mirándolos a los tres estaban llenos de desgana pero miedo al mismo tiempo. Junje entendió sus pensamientos. Después de todo, todavía eran estudiantes y no habían experimentado demasiadas cosas. Es comprensible que lo hubieran hecho. Tales pensamientos. Pero, ¿sería útil ceder? Ciertamente no. El Ministerio de Magia no permitirá que la revista de la escuela de Hogwarts abandone el mundo mágico por el bien de su retirada del mundo mágico. Solo pensará que la revista de la escuela de Hogwarts es débil y aumentará sus esfuerzos para debilitar la influencia de la revista de la escuela. O incluso eliminar su existencia. Lo mismo ocurre con el diario El Profeta. No tolerarán la existencia de una amenaza potencial, y si pueden reprimirla, deben ir al diario de la escuela de Hogwarts sin espacio para ponerse de pie. Una vez que Hogwarts retroceda, nunca habrá oportunidad de levantarse. Junje pensó por un momento y dijo a la ligera. ¿Estás dispuesto a rendirte? Los hermanos Colleen y Weasley se sorprendieron al mismo tiempo, ¿se rindieron? Por supuesto, ninguno de ellos quiere darse por vencido. Después de todo, este es el resultado de su arduo trabajo durante tanto tiempo. ¿Quién quiere darse por vencido, pero la situación actual es demasiado complicada? George sonrió con amargura. Señor Jun, no es una cuestión de si queremos rendirnos o no. Es la supresión conjunta del Ministerio de Magia y el diario El Profeta. Nuestra revista escolar sin ningún fundamento, ¿cómo podría ser posible? Para luchar contra ellos. Fred también dijo. Sí, aunque hay muchas personas en el mundo mágico a las que les gusta leer nuestros periódicos, pero la situación no es indulgente, y si insistimos en vendernos, perderemos mucho. Junje gimió por un momento y dijo. Entonces te hago una pregunta, ¿crees en la resurrección de Voldemort? Los hermanos Colleen y Weasley asintieron al mismo tiempo sin dudarlo, esto sorprendió a Junje y dijo. ¿Por qué crees eso? Colleen sonrió y dijo. Porque esto es lo que dijo el señor Jun, debo creerlo. Los hermanos Weasley también asintieron y dijeron. Sí, y Harry también dijo lo mismo que el señor Jun, por supuesto que te creeremos. Junje sonrió y asintió levemente, expresando su aprobación por su creencia en sí mismo. Pero el Ministerio de Magia quiere confundir al mundo exterior para que otros sientan que Voldemort no ha resucitado. ¿Crees que hay un problema? Colleen frunció el ceño y dijo, en este caso, ¿Voldemort no mataría a más personas? George también dijo. Sí, leí el Daily Propet recientemente, y recientemente se han enviado a Sirius muchos cargos de matar ilegalmente a magos comunes. Fred continuó. De hecho, puedes darte cuenta de un vistazo que este es el estilo de matar de los mortífagos en el pasado. Junje asintió y dijo. Sí, ahora la institución más importante del mundo mágico y la institución más difundida están engañando a todos. Es solo nuestro diario escolar de Hogwarts el que insiste en decir la verdad. ¿Crees que deberíamos dar marcha atrás ahora? Los hermanos Colleen y Weasley bajaron la cabeza al mismo tiempo. ¿Insisten en decir la verdad o se ven obligados a renunciar a sus esfuerzos anteriores? Junje continuó. La razón por la que la revista de la escuela Hogwarts se ha convertido en una publicación popular en el mundo mágico en tan poco tiempo, ¿te has preguntado alguna vez por qué es así? Colleen negó con la cabeza, y los hermanos Weasley también sacudieron la cabeza. Han estado recolectando, fotografiando, imprimiendo y publicando según las órdenes de Junje. ¿Por qué la revista de la escuela de Hogwarts puede volverse popular en tan poco tiempo? Son verdad. Nunca pensé sobre la razón. Junje dijo a la ligera. Es porque nos atrevemos a decir la verdad. Colleen y los hermanos Weasley miraron a Junje sin comprender, tratando de hablar pero no pudieron decir una palabra. Junje dijo. Ustedes han sido la oficina de un periódico durante tanto tiempo, y también se les considera como personas de los medios. No saben para qué sirven los periódicos 333. Colleen dijo de repente. Difunde la noticia, difunde la noticia desde otros lugares. Junje sonrió y le dio una palmada en el hombro a Colleen y dijo. Ahora todo el mundo está engañado por las mentiras. Como persona de los medios, ¿estás dispuesto a ser reprimido por las fuerzas del mal y retirarte del campo donde has trabajado tan duro? Colleen negó con la cabeza vigorosamente. ¿Cómo podría estar dispuesto? Mientras haya un poco de esperanza, Colleen no quiere darse por vencido. Las revistas escolares de Hogwarts ahora son como sus hijos, criadas por ellos y amadas por todo el mundo, ¿cómo podría ser abandonada así? Junje miró a los hermanos Weasley y dijo. Ya que nos van a reprimir ahora, es inútil que sigamos retrocediendo. Solo harán una pulgada. Lo que tenemos que hacer es luchar. Su supresión es la fuerza de nuestro rebote. Cuanto más repriman, más violentos rebotaremos. No olvides pasar por Patreon para capítulos completos subo novelas casi diario más que en Youtube.